van a dividir su base desde 1993 hasta 2021 en dos subperiodos. Una que va desde 1993, el primer trimestre, hasta el cuarto trimestre de 2004, y la segunda parte va de 2005 hasta 2021. De esas dos subperiodos van a ser cuatro matrices de correlaciones. La primera va a ser simplemente las variables en logaritmos y después van a hacer lo que hicieron ya previamente, pero van a obtener los ciclos solamente de los subperiodos y van a ser las matrices de correlaciones de esos subperiodos. Ya tienen las bases, tanto las series originales en logaritmos como la serie de los ciclos. Lo que ocupan hacer es esos subperiodos y después con eso hacer las matrices de correlaciones para los dos subperiodos que les está pidiendo y al final se van a quedar con cuatro matrices de correlaciones. Y ya la segunda parte, con el periodo completo desde 1993 hasta 2021, van a realizar las pruebas de causalidad de Granger. Entonces, este es un repaso de lo que yo hice para realizar la tarea. Básicamente, como empezamos, definimos el directorio de trabajo, importamos la base, le dimos los nombres correctos a las variables. En este caso, por ejemplo, aquí yo estoy comenzando también con el, la, digamos, estoy realizando el cálculo de la inversión, ¿no? Con sus componentes, ¿no? La variación de inventarios y la formación bruta de capital. Entonces, al final ustedes lo que tienen que hacer es sumar estos dos componentes para quedarse con la inversión. Sin embargo, en la base que ustedes, digamos, ustedes muy seguramente trabajaron con una base como estas, del INEGI, tenían estos indicadores, ¿no? Donde, bueno, tenían la parte del producto interno bruto, las importaciones, el consumo privado, el consumo de gobierno, tenían la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias. Estas dos series, si se suman, corresponden a la inversión. Y la tercera tenía la exportación de bienes y servicios. Yo aquí la estoy importando tal como está, y, digamos, lo primero que hago es definir el vector de fechas como lo estuvimos haciendo. Empiezo haciendo una base de datos en la cual aquí yo ya estoy definiendo la inversión. Aquí, por ahí, uno de sus compañeros me preguntaba cómo se hacía esta suma. Bueno, yo la defino aquí mismo en el data frame. Yo hago esta suma, ¿no? Le digo que la inversión es igual de acuerdo como definir los nombres de estas dos variables, a la formación bruta de capital fijo y a la variación de existencias, ¿no? Y a partir de aquí, pues, ya voy a tratar esta serie juntas. Ya me olvido de estas dos series que tengo por separado. Reviso la estructura de la base de datos, los transformo en logaritmos, y después empezamos. Pues, ya con esto puedes hacer tu primera base de correlaciones, ¿no? Voy a ir ejecutando para que vayan viendo los resultados. Oye, Eduardo, una duda. Ahorita nos podrías pasar también de que ese código. Este de aquí, bueno, sí, les paso, nada más que necesito recortarlo, porque aquí traigo la tarea 2, entonces lo recorto y les paso para que tengan a partir de la... Es más, mejor les paso la base de ciclos y al código se los paso hasta que acaben sus dos primeras tareas para que también ustedes puedan intentarla. Y nada más les voy a pasar la base de los ciclos, ¿sí? Entonces... Sí, se ven, muchas gracias. Esa es la primera matriz de correlaciones que mostraba su compañero Luis. Y se fijan, pues, son los mismos, digamos, si los fuéramos a comprobar, serían los mismos coeficientes de correlación. Y, básicamente, ya este es el, digamos, el código más, un poquito más corto que lo que vimos la vez pasada, directamente a lo que se ocupa hacer. Después, extraje los ciclos, ¿no?, con el filtro de Hodrick Prescott, que también se puede hacer en un solo comando como esto que tengo aquí. Nada más defino un data frame y en cada una de las líneas le pido que para cada una de las variables vaya extrayendo el ciclo, ¿no? Ya esto genera aquí una base de ciclos. Esta es la que les voy a pasar. De cuenta que les voy a pasar esta... Una base como esta que yo tengo aquí, ¿no? Le voy a pasar este documento que es base de datos ciclos y con este pueden empezar a trabajar para su tarea 2. Y el código se los paso hasta que entreguen su tarea para que ustedes también vayan tratando de ejecutar esto por su cuenta, ¿no? El que ustedes realicen el intento de la programación y después ya lo comparen con el, digamos, el sugerido, pues, les va a ayudar porque, pues, si nada más lo copian tal cual viene, pues, no van a estar aprendiendo cómo hacer la programación y, pues, también es parte de algo que les puede servir, ¿no? Entonces, yo les voy a pasar ahorita esta base para que trabajen con esta para la segunda, pero el código se los paso si quieren hasta el martes, digamos, terminando la clase, se los paso para que puedan tener esta respuesta sugerida también y revisen su código contra este que yo realicé. Bueno, ya teniendo esa base de ciclos, pues, pueden aplicar las correlaciones y esta sería la matriz de correlaciones de los ciclos que mostró su compañero Luis Palomino. Después yo aquí le incluí algunas cosas para mostrarles, digamos, gráficamente no estuvieron viendo qué es lo que estaban haciendo. Aquí en cada una de estas gráficas les voy a estar mostrando los ciclos de cada una de las variables contra el PIP. Entonces, por ejemplo, aquí está el ciclo del PIP contra el ciclo del consumo. Y vamos a poder ver, por ejemplo, cómo se comportan estos, los ciclos, ¿no? de ambas variables. Y aquí es donde va a entrar una de las definiciones que vamos a estar revisando, ¿no? Si una serie, primero que nada, ¿ustedes qué me dirían? ¿Esta serie es procíclica, contracíclica? ¿Cómo la ven? Procíclica. Exacto. Sí. Ahí, ¿quién me respondió? Disculpe, no pude... Esperales. Esperales. Bueno, ¿cómo definirías una serie procíclica o qué entiendes tú por una serie procíclica? Que tiende a ir igual que hacia donde va el PIB. Exacto. Entonces, una serie procíclica se mueve, digamos, en la misma dirección que la otra serie de referencia, ¿no? Y ahora, otra clasificación que podemos hacer es si una serie es coincidente, adelantada o rezagada. Aquí, ¿ustedes cómo la clasificarían? Esta serie es coincidente, rezagada o está adelantada. La serie del consumo con respecto a la serie del PIB. Adelantada. Bueno, más adelante vamos a ver que no, que de hecho es coincidente. Digamos que coincidentes... Aquí me voy a ir al documento para mostrarles unas gráficas que ya, digamos, no tienen todo este ruido para que se vea un poquito más claro. Aquí está. Bueno, primero vamos a empezar con la coincidente. Una serie coincidente sería algo como esto, ¿no? Digamos que donde la serie de referencia está por debajo, pues también la otra serie va por debajo, ¿no? Y cuando la otra incrementa, la otra se incrementa. Es decir, se mueve al mismo tiempo que el PIB o la serie de referencia y, digamos, la podemos nombrar como contemporánea o coincidente del ciclo del producto y en inglés esta se define como coincident, ¿no? Coincident variable. Ahora, hay otro tipo de series. Hay series que son adelantadas. Una serie adelantada nos ayuda a predecir el comportamiento de la serie de referencia o la serie del PIB. Y en este caso, digamos, aquí estoy graficando una copia de esta serie azul que es la serie de referencia o la pueden pensar como la serie del PIB y la estoy graficando con algunos rezagos, ¿no? Hacia atrás. Entonces, si ustedes observaran, por ejemplo, aquí en el periodo, no sé, aquí tengamos el periodo 80, observamos la serie adelantada y con base en este dato que vemos de la serie adelantada podemos saber que dentro de un tiempo, digamos, aquí ya lo podemos determinar, la serie de referencia va a tomar ese valor, digamos, o va a estar en ese rango o va a incrementarse o disminuir. A esto le llamamos que la serie está adelantada. ¿Qué pasa cuando una serie es rezagada? Pasa lo contrario. Es decir, ahora la serie de referencia, si observamos la serie de referencia el día de hoy, podemos saber que la serie de rezagada mañana va a comportarse de la misma forma o va a seguir el comportamiento de la serie del PIB o la serie que estemos tomando de referencia. Entonces, esta distinción es importante porque, de hecho, lo que vamos a estar haciendo del análisis de causalidad de Granger con qué tipo de relación creen que se asocie de estos tres tipos de clasificación que vimos. De acuerdo a la explicación breve que nos comentó el doctor Leo, qué tipo de relación vamos a estar buscando explicar con la prueba de causalidad de Granger. estaríamos buscando saber si las series son coincidentes, si la serie es adelantada o si la serie es rezagada. Estaríamos buscando principalmente que sean coincidentes, ¿no? Ok, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Por qué piensas que coincidente? Bueno, la verdad desconozco sobre como que el comando que vamos a usar, pero pues yo creo que yo teniendo en cuenta de que las correlaciones y todo eso, pues... Ok, ya, viéndolo como las correlaciones, pues sí, básicamente es una correlación, solamente que en este caso no estamos buscando la coincidente, sino vamos a estar buscando más bien algo similar a esta, ¿no? La serie adelantada. Queremos saber si una serie nos ayuda a predecir otra. Entonces estamos viendo si, digamos, sería análogo a preguntarnos si la serie que estamos, digamos, por ejemplo, estamos pensando en el consumo, si el consumo nos ayuda a predecir el PIB o si las importaciones nos ayudan a predecir el PIB. Esa es la prueba que vamos a estar realizando con las pruebas de causalidad de Granger, que ahorita más adelante lo vamos a estar viendo, pero básicamente, digamos, esta serie es lo que ejemplificaría el tipo de relación que estamos buscando probar si existe o no. Es decir, si la serie adelanta o nos ayuda a predecir la serie de referencia. Un concepto importante de que la causalidad en este caso no significa que que porque baje esto es lo que está causando que baje, sino simplemente nos ayuda a predecir. A lo mejor hay otro proceso adicional que no estamos graficando aquí que es la que hace que, digamos, que es la causa de que ambas variables se reduzcan o se vean disminuidas, pero eso no significa que esta causa es esta, sino simplemente nos ayuda a predecir porque generalmente esas caídas en la serie adelantada se asocian con caídas en la serie de referencia o la serie del PIB. Entonces, ahí es donde comentaba el doctor que es importante mencionar que causalidad no es lo mismo que correlación. Aquí estamos en el análisis de causalidad de Granger es un tipo de, digamos, correlación, pero no estamos hablando de causalidad en el sentido de que esta caída cause esta caída, sino simplemente que esta caída nos ayuda a predecir que la serie de referencia también se va a ver disminuida. Entonces, hasta ahí, digamos, esta sería la del consumo y de hecho la del consumo es una serie procíclica coincidente y podemos ver las demás, por ejemplo, la de la inversión. Este análisis gráfico nos va a ayudar porque al momento que ustedes hagan las pruebas de causalidad de Granger, pues de cierta forma también les va a ayudar a decir, ¿sabes qué? me están saliendo estos resultados se parece o no a lo que yo estoy viendo gráficamente, ¿no? La de la inversión, si ven la diferencia entre la de la inversión y la del consumo, si se fijan, la de la inversión es mucho más variable, ¿no? O sea, digamos, también es, de hecho, es una serie también que es procíclica, es coincidente, pero tiene mucha más variación, o sea, es más amplio el espectro en el que se mueve la serie del ciclo de la inversión que la serie del consumo. Entonces, la inversión es una serie que es mucho más volátil, ¿no? Que el consumo. ¿Se acuerdan ahí las correlaciones que ustedes calculaban entre la serie del gasto de gobierno y el PIB? No, no tenía una correlación muy alta y pues aquí gráficamente pueden ver por qué no, digamos, no todos los ciclos guardan la misma relación como lo que veíamos con el consumo, con la inversión, ¿no? Las importaciones, de hecho, las importaciones, si se fijan, pareciera que las importaciones es una, ustedes me dicen, esta parece o no una serie adelantada con base a esta gráfica que vimos de este lado. ¿Se fijan? En el caso de una serie adelantada, pues va a tener un incremento, predice un incremento en la serie de referencia y al contrario. Y se fijan aquí en las importaciones, pareciera, ¿no? Que pasa lo mismo, ¿no? Una caída parece predecir una caída en el PIB y también para los otros, aquí en estos otros ciclos, en el 2008 o 2020. Entonces, pues esto ya nos da una idea que a lo mejor pudiera ser que encontráramos en el análisis de causalidad de Granger que las importaciones sean una buena variable para predecir el ciclo del PIB, pero pues eso ya es algo que vamos a tener que confirmar más formalmente. Igual las exportaciones y bueno, eso es básicamente, esto sería, hasta aquí es la tarea número uno. para la tarea número dos les voy a explicar más o menos qué comandos pueden utilizar y darles una idea ahí de manera general cómo le pueden hacer para resolverla y digamos ya, como les comento, una vez que sea el martes les mando esta respuesta sugerida para que ustedes también tengan oportunidad de contrastar sus respuestas con el código este sugerido. aquí voy a empezar con este ejemplo este sí se los voy a pasar para que lo tengan de referencia déjame de hecho se los pongo aquí en el chat. Les comenté que les iba a pasar esta base de datos de ciclos, ¿verdad? Ah, no, esta no es. Bueno, les voy a pasar esta que es la con la que vamos a estar trabajando con el ejemplo y ya más al ratito les pasó esta que es la de los ciclos pero la que van a utilizar para la tarea de esta base de datos oferta de manda global y estas dos de aquí son solamente para trabajar en el laboratorio del día de hoy. Igual lo que les recomiendo es que este archivo CSV lo pongan en su, por ejemplo, ahorita lo pueden poner ya en una carpeta o si no quieren tener mucho problema lo pueden poner por mientras en el escritorio para que lo tomen, digamos, para que definan todo su directorio de trabajo en el escritorio o en una carpeta y digamos, si ya están familiarizados pueden ponerlo en una carpeta y si alguien tiene problemas para leer su base de datos en CSV este archivo lo pueden abrir después le ponen guardar como y lo guardan como en Excel y también pueden exportarlo como Excel digamos, también se podría de esa forma. entonces vamos a comenzar a ver este script que les paso que se llama ejemplo var lo voy a ir abriendo y ustedes me comentan si ya pudieron descargarlo y están viendo lo mismo que yo para poder empezar. Listo. Listo. Bueno. Lo primero que hay que hacer como lo hicieron en su tarea es que definan su directorio de trabajo. Yo aquí estoy seleccionando esta carpeta digamos, donde yo tengo guardado esa base de datos que les acabo de pasar por chat donde ustedes la pongan es donde van a definir su directorio de trabajo y digamos si lo pusieron donde mismo que su tarea pasada pues nada más van a copiar y pegar ese mismo digamos esa misma línea la pueden volver a pegar aquí y digamos ya va a funcionar. O bien si no lo han definido lo pueden hacer manualmente en sesión definir directorio de trabajo elegir directorio y ya saben de aquí van a elegir la carpeta donde está su base esta que les acabo de pasar que se llama pdciclos. Enseguida lo que tienen que hacer pues es importar la base de datos que en este caso se llama pdciclos.csv y yo la estoy nombrando de la misma forma. Aquí ya se cargó esta base de datos y es básicamente la base que estuvimos trabajando en el ejercicio anterior solamente aquí ya solamente son los ciclos ya nos olvidamos de todo el procedimiento y aquí yo les estoy pasando nada más una base con pues es una primera columna que indica el periodo y después dos más que indican el ciclo del PIB y el ciclo del índice de precios y cotizaciones. Yo les voy a pasar algo similar pero con los ciclos de las seis variables que están utilizando ustedes para su tarea dos. Digamos ustedes van a estar trabajando con algo similar pero con seis columnas. O igual si ustedes ya las tienen de su tarea pues de ahí mismo pueden continuarla ya no es necesario que utilicen la base que yo les voy a pasar. Solamente si alguien batalló para llegar al resultado de los ciclos pueda tenerlo y no sé qué sin hacer su segunda tarea. Ahora si revisamos la estructura esta serie se fijan aunque yo les pasé los ciclos y digamos cuando yo exporté esto ya estaba definido como como series de tiempo aquí nuevamente pues digamos que al transformarse en csv y después importarlo pues pierde esa propiedad y de nuevo r las d como números digamos que tenemos que volver a definir estas series como series de tiempo sino en los pasos que vayamos a hacer un poquito más adelante sobre todo en la estimación de los bar pues no nos va a marcar error o no nos va a dejar hacer las estimaciones. Entonces lo primero que hay que hacer es definir la serie como una serie de tiempo y esto se hace como lo vimos en la clase anterior le dan digamos la referencia r de cuál es la serie que están llamando digamos en este caso el ciclo del pip le dicen cuándo inicia cuándo termina y qué frecuencia tiene y como comentamos si es una serie trimestral llegaría aquí el número 4 en caso de que sea mensual pues llegaría un número 2 ustedes van igual a estar trabajando con series trimestrales la única diferencia es que ustedes van a empezar aquí en 1993 van a empezar desde el primer trimestre de 1993 y van a acabar en el primer trimestre de 2021 definen esa base que incluye las series de tiempo y si revisamos nuevamente la estructura de la base pues podemos ver que ya son series de tiempo que van desde 1981 hasta 2021 y pues está tomando igual los datos podemos ver igual incluso siempre es recomendable que estén observando los cambios que va sufriendo su base porque aquí pueden detectar también errores cuando una columna no se llena o tienen muchos CNAs digamos pueden ir viendo qué formato tiene si es numérico si parece no sé que lo está tomando como texto y pues se pueden dar cuenta de a lo mejor errores de dedo o simplemente cosas que le faltan hacer entonces aquí vemos que está correcto ya tenemos sigue siendo la base correcta ya le quité la primera columna porque no nos iba a servir para nada entonces solamente nos quedamos con los puros ciclos con dos columnas de ciclos entonces la primera parte lo que van a tener que hacer es hacer subperiodos esto lo pueden hacer con un comando como este básicamente van a utilizar los brackets como lo vimos en el laboratorio anterior si ustedes le especifican aquí el número de observaciones digamos que quieren hacer digamos van a definir el subperiodo con base al número de filas con el que se quieren quedar de la serie por ejemplo si ustedes siguen aquí esta serie que va desde el periodo 1 hasta el periodo 161 y esto empieza en el aquí está empezando el primer trimestre de 1981 pues tienen que hacer la cuenta o bien si tienen aquí otra columna de fecha pues ya se darían cuenta hasta donde quieren hacer la partición de esta base para que queden dos subperiodos en este caso por ejemplo yo hice el cálculo y si yo hago la división si tomo solamente las primeras 94 filas me voy a quedar con la información desde 1981 hasta 2004 entonces ustedes tienen que hacer la cuenta de qué dimensión tiene que ser esta base para que ustedes se queden con la serie desde 1993 hasta 2004 cuarto trimestre en este caso si nos quedamos del 1 al 94 corresponde a este periodo y si nos quedamos del 95 hasta el 161 se quedarían con el periodo aquí está no está correcto esto es el primer subperiodo y el segundo subperiodo lo estoy guardando una segunda base de datos donde incluye el periodo de 2005 hasta 2021 esto es lo que harían ustedes básicamente pero lo van a hacer tanto con la serie de ciclos como con la serie original entonces yo les voy a pasar la de ciclos con eso pueden hacer la de ciclos y con la serie original pues van a tener que digamos es algo con lo que ya deberían de tener ahí en su computadora para que hagan la otra en los adentro una disculpa ¿podrías repetir de nuevo para qué sirve la línea 36 es que me iba un poco dentro de la computadora esta línea 36 lo que hace bueno hasta aquí es asignación vamos a ejecutar solamente esto si yo ejecuto esta línea si te fijas lo que me está dando es está yendo a la base de datos ciclos o sea a esta base de datos y me está arrojando todo digamos si te fijas son las mismas son los mismos elementos desde la fila número 1 hasta la fila 94 ¿no? es esta que está acá 94 entonces me está haciendo una partición de la serie y se está quedando solamente con las primeras 94 filas ¿sí? entonces eso es lo que está haciendo este código aquí le estoy diciendo de la base de datos de ciclo abro los brackets que es lo que se utiliza para digamos pedirle una subbase o una submuestra o una partición de esa base y le digo que en las filas me dé de la 1 a la 94 y dejo coma y esto en blanco porque quiero las dos columnas si yo solamente quisiera la columna 1 por ejemplo le podemos poner así y lo que nos va a regresar perdón lo que nos va a regresar es solamente la columna 1 nada más que la digamos es la misma nada más que la la ordeno es diferente pero son todos los elementos de la fila número 1 si lo dejan ustedes esto en blanco les va a dar las dos por default entonces eso es lo que sí ay perdón es que podrías moverlo un poquito más para arriba es que no alcancé a ver que tenías en las de los 20 más o menos los 20 aquí sí nada más le tomo foto y ya este este ya se los pasé de hecho tú lo puedes abrir en digamos este que estoy viendo aquí exactamente este mismo que les pasé aquí que dice ejemplo bar si tú lo descargas y lo abres en tu R haz de cuenta que vas a poder irlo siguiendo en tu computadora para que puedas verlo bien ¿sí? ok sí gracias sí pero bueno entonces esta línea de aquí lo que nos dice es le está pidiendo las primeras 94 líneas de la base de datos de ciclo y eso cuando yo lo pongo después de de esto de aquí estoy diciendo que estas estas primeras 94 líneas las asigne un objeto y las nombre base de datos ciclo y le estoy poniendo 1 porque es el superior 1 ok entonces aquí esta línea básicamente lo que está diciendo es toma las las primeras 94 líneas de la base de datos de ciclo y asígnalas a un nuevo digamos asígnales un nuevo nombre y que va a ser base de datos ciclo y un bajo 1 ¿sí? y lo mismo digamos es un comando muy similar para para esta segunda subbase pero ahora está tomando desde el periodo 95 hasta el 161 que es el resto de las de las observaciones o sea hicimos la partición desde la 1 hasta la 90 hasta la 94 si te hago esto esta hasta la 94 y después el segundo superior estamos diciendo que nos dé la 95 hasta la 161 ustedes van a hacer algo similar pero digamos tienen que hacer el cálculo para que digamos no van a ser estos mismos números van a tener que hacer la cuenta ¿no? de qué periodos ocupan para que el periodo que el primer subperiodo sea desde 1993 hasta 2004 cuarto trimestre y el segundo subperiodo sea de 2005 este sí va a ser lo mismo no 2005 hasta 2021 pero igual digamos estos números que Eduardo ¿no? ¿no? Gracias. 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 Una disculpa, se me desconectó el internet. ¿Me pueden ver? Sí, sí te vemos. Hola, una disculpa, se está haciendo un poquito de aire aquí en mi casa y como que se desconectó y pues en lo que se volvió a, digamos, se volvió a conectarse, pues ya se fue un poquito de tiempo. Una disculpa, pero ya se volvió a conectarse. Gracias. Tengo este problema de nuevo. Pues ahí nada más les pido una disculpa y yo creo que debería de poderse solucionar. Nada más. Gracias por esperarme. Déjenme regresar. ¿Hasta dónde me escucharon? Porque, digamos, ya nada más de repente me sonó que estaba desconectado, pero no supe hasta dónde me escucharon. Voy a compartir pantalla. Listo. Se alcanzaron a terminar de... Terminamos esto, ¿no? Terminamos de ver las dos subbases y apenas yo estaba empezando a comentarles que iba a revisar la estructura de las bases, pero no sé si me alcanzaron a escuchar este último apartado. Sí, eso sí se alcanzó a escuchar. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces fue hasta ahí que me quedé. Nada más les iba a comentar que igual pueden revisar la estructura. Una vez que hagan la división de las dos bases, pueden revisar la estructura para, digamos, aquí, como pueden ver, todavía son números. Es que todavía no se corre esto. Todavía R lo está tomando como números. Pero si incluso, digamos, si nosotros definimos la serie de tiempo acá, cuando hacen esta división, se van a topar con que, si dividen las series, vuelve a tomar la serie como un número R. Entonces, tienen que volver a clasificarlas como series de tiempo, que es el paso que hicimos previamente. Y si revisamos la estructura, les va a decir ya correctamente que esta serie va desde 1981 hasta 2005. Aquí no se preocupen, es la forma que los toma por el hecho de que termina, digamos, termina en el cuarto trimestre de 2004, lo pone que es hasta 2005. Y en el otro caso sí se los va a mostrar como es correcto, desde 2005 hasta 2021. En su caso, ustedes tienen que confirmar que aparezca aquí desde 1993 hasta, igual, aquí les va a aparecer 2005 y 2005 hasta 2021. Y, pues, básicamente esa es la primera parte. De ahí ya nada más lo que tienen que hacer es calcular las correlaciones. Por ejemplo, aquí yo estoy calculando la correlación del primer periodo y la correlación del segundo periodo. Y para este caso, por ejemplo, la matriz de correlación entre el ciclo del PIB y el ciclo del IPC, pues vemos que no cambia muy significativamente entre los dos periodos. Está cerca del punto 4. Perdón. No, no. En el primer caso es punto 04 y en el segundo caso es punto 45. Entonces, digamos que antes, en este primer subperiodo, pues era muy baja la correlación y acá estamos encontrando que es, pues, ya cerca del punto 5, ¿no? Punto 45. Ustedes van a hacer un análisis similar, pero van a encontrar esta matriz de correlación con los ciclos y también con las series en niveles convertidas a logaritmos. Entonces, van a tener cuatro de estas matrices, pero básicamente el procedimiento es similar a este, ¿no? Van a ser los subperiodos, van a definirlo como series de tiempo, las ponen en bases separadas y ya con eso van a poder correr estos comandos de correlación para que obtengan estas matrices de correlación. Y esa sería la primer parte, ¿no? Que es la primer parte de la tarea 2. Ahora, para la segunda parte, primero me voy a ir a la parte teórica y después ya nos vamos a la implementación, que tampoco no es muy larga. Es más bien entender qué es lo que está haciendo cada uno de los elementos para que puedan efectuarlos. Hasta aquí en la primera parte, ¿alguna duda de lo que ustedes tienen que realizar o cómo lo pueden implementar? Esto no es, digamos, no pretende que sea la misma tarea, sino simplemente que les sirva como referencia sobre una de las formas que pueden utilizar para realizarlo, ¿no? Seguramente hay otras formas de hacer ese, digamos, hacer la división de los subperiodos y llegar a las correlaciones. Esta solamente es una y pues les puede servir de referencia para su tarea. Yo tengo una duda. Por ejemplo, aquí yo veo que tú estás usando el PIB y el IPC. Nosotros vamos a usar todas las variables de la oferta y demanda agregada, ¿verdad? O sea que viene siendo la inversión, el gasto de gobierno, el consumo y todas esas variables. Sí, exacto. Tú aquí vas a tener 6 series. Vas a tener el PIB, las importaciones, el consumo, la inversión, el gasto de gobierno, las exportaciones y las exportaciones, ¿no? Vas a tener esas 6 series y las vas a agrupar de manera similar. Solamente aquí, por ejemplo, vas a agregar el resto de las líneas, ¿no? Donde tienes que definir todas las demás series de tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí estrellas. Esta a lo mejor vas a tener aquí las importaciones y después vas a tener, digamos, así para el resto. Solamente, digamos, es la misma estructura. La última línea se deja sin la coma porque ya no va otra serie. Pero vas a incluir aquí en esta misma base todas las que estés considerando, ¿no? Que son 6. Igual para esta subbase de acá. Pero es esta misma estructura. Ok. ¿Y en las matrices de correlación en total serían 5? ¿O podemos hacer una matriz con la correlación de todas? Bueno, en este caso, por ejemplo, como tú estás dejando el primer subperiodo, aquí en este caso, por ejemplo, yo estoy dejando esta base que nada más incluye dos variables para el subperiodo 1 y cuando tú corres este comando, ¿no? La correlación de esta base, que es la base de datos de ciclos 1, te va a dar la matriz de correlaciones entre esas dos variables. Entonces, cuando tú le pidas esto para el periodo 1, cuando tú le pidas esto para, digamos, para el caso de la tarea, te va a dar igual esto, pero con las que estés considerando, ¿no? Con el PIB, con las importaciones, con el consumo, con el gasto de gobierno, con la inversión y con las exportaciones, ¿no? Igual para las filas, para el subperiodo 1. Y luego después vas a correr esto mismo para el subperiodo 2 y te va a dar otra matriz igual, ¿no? Entonces vas a tener una matriz de 6x6 para el subperiodo 1 de ciclos. Y luego una matriz de 6x6 para el subperiodo 2 de ciclos. Y vas a tener otras dos iguales, pero para las bases de datos que están en logaritmos, digamos, que no son los componentes cíclicos, nada más es la pura serie que bajas de la INEGI convertida a logaritmos, ¿sí? O sea, al final vas a tener cuatro matrices de 6x6. Ok, sí, gracias. Y digamos que lo que les pide el profesor es comparar, ¿no? Vas a comparar si hubo cambios, ¿no? En esas correlaciones entre el subperiodo 1 contra el subperiodo 2 de ciclos y con la serie de logaritmos del subperiodo 1 contra la matriz del subperiodo 2, ¿no? Igual en logaritmos nada más. Y vas a hacer ese contraste. Por ejemplo, como el que yo hice aquí, ¿no? Pero aquí nada más, como son dos variables, pues yo nada más estoy comparando un coeficiente de correlación. Ustedes van a comparar un poco más. Bueno, esa es la primer parte de la tarea. Que básicamente son conceptos que ya estuvimos revisando. Digamos, todos estos, si se fijan, los comandos que utilizamos son todos los mismos, que, digamos, son repetidos, ¿no? De lo que utilizaron ya ustedes en su tarea 1. Yo creo que no van a tener mucho problema. En la parte 2, pues sí hay unos que no han utilizado todavía, pero ahorita los vamos a revisar. Me voy a ir aquí a la hoja de laboratorio, que este, como les comento, también se los voy a compartir, para que puedan ver algo de teoría sobre los modelos VAR y sobre el tema de la causalidad de Granger. Ustedes ya pueden ver este documento, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, primero antes de comenzar, quisiera saber, ¿qué han llevado ustedes de econometrías? ¿Ya llevaron alguna econometría o series de tiempo? ¿O todavía no llevan nada, nada de econometría? Estamos apenas viendo ECO1, pero no hemos visto nada de series de tiempo. Ah, perfecto. Pero en ECO1, ¿ya vieron el modelo de mínimos cuadrados ordinarios o todavía no llegan al modelo de mínimos cuadrados ordinarios? Todavía no. Todavía no. Ok. Pero más o menos sabemos que es por estadística, ¿verdad? Ah, ok. De minimizar tal cosa. Sí. Bueno, es que este modelo, digamos, usa mínimos cuadrados ordinarios para estimar. Pero bueno, voy a tratar de comentarlo, digamos, de la forma más simple que pueda para este modelo VAR. Sí es un modelo un poquito más avanzado porque, digamos, que es un sistema de ecuaciones en el que cada una de las ecuaciones se va a correr por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, hace cuenta que ahorita lo que ustedes van a estar viendo, van a estar viendo, digamos, cómo correr a lo mejor una ecuación como esta, ¿no? En su curso de ECO1. Pero ahorita lo que vamos a estar viendo es cómo correr tres simultáneamente, ¿no? Donde estas tres variables son endógenas o se autodeterminan, ¿no? Como les comentaba el doctor Leo, normalmente los modelos hacen la distinción de entre cuáles son las variables exógenas y cuáles son las variables endógenas en un modelo. Aquí en los modelos VAR se supone que todas las variables son endógenas, es decir, todas tienen influencia sobre las demás variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran de este lado el PIB, estarían diciendo que el PIB es explicado por el consumo, por la, vamos a decir, por el consumo, por la inversión y por el gasto de gobierno. Pero si acaban de tener el consumo, entonces el consumo también es influenciado por el PIB, por el consumo y por la inversión. Entonces, digamos que hay una relación entre todas las variables, se autodeterminan en este modelo. Y después el decir si tienen influencia o no sobre el resto, pues ya se convierte en un, digamos que en un, pues en algo empírico, ¿no? Vamos a revisar empíricamente si es verdad, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, la inversión ayuda o no a predecir o nos explica el consumo. Ahorita después les voy a mostrar ya esto en función de las variables de su tarea. Este, pero solamente quería saber más o menos en dónde iban en ECO 1, porque sí, sí es un modelo un poquito más avanzado. Voy a tratar de irme despacio para, y si hay alguna duda, me van comentando. Digamos, no van a, no les voy a mostrar de que cómo, digamos, a detalle el modelo, cómo se deriva y lo demás, solamente para qué sirve, cómo se estructura y después cómo estimarlo y para qué nos va a servir para el tema de las, de, para el tema que están viendo, ¿no? De hacer las pruebas de causalidad de Grainger. Entonces, ¿para qué se utilizan los, primero, para qué se utilizan los vectores, los vectores autoregresivos o los modelos VAR? Digamos, se llama VAR porque es una variación de vectores autoregresivos. Es un modelo de serie de tiempo. Normalmente se ve en la materia de macroeconometría o series de tiempo. También lo pueden ver en una materia similar. Y, bueno, resulta útil. Tiene varias aplicaciones, ¿no? Sobre todo, sirve para hacer pronósticos multivariados. Sirve para, para el objetivo de este, de esta tarea que van a hacer, que es cuando quieren saber si alguna variable nos sirve para, o sea, nos ayuda a predecir otra variable, que también está algo relacionado al tema de pronóstico, ¿no? Entonces, queremos saber si una, una variable, por ejemplo, el consumo, tiene poder predictivo sobre el PIB o si la inversión tiene poder predictivo sobre el PIB o las importaciones tienen poder productivo sobre el PIB. Sin embargo, como les comentaba, no vamos a estar definiendo nada más la dirección en una sola dirección. Por ejemplo, ahorita les comenté que el consumo puede tener una influencia sobre el PIB o que la inversión puede influir sobre el PIB, sino que también vamos a permitir que exista la relación contraria. Es decir, que el PIB nos ayude también a predecir, por ejemplo, el consumo o que el PIB pudiera hacer que nos ayudara a predecir la inversión y las demás variables, ¿no? Entonces, en este modelo permite todo ese tipo de, todas las relaciones, ¿no? Porque, como les comentaba, todas las variables son tratadas como endógenas. Entonces, puede existir, digamos, todas las variables en este modelo se van a autodeterminar, ¿no? Dentro del modelo. Aquí les voy a mostrar cómo se ve un modelo VAR de tres variables. Ahorita, por ejemplo, como les comentaba, en la tarea son seis variables, ¿no? Ahorita les estoy mostrando un modelo de tres variables y un solo rezago. ¿Por qué un rezago? Aquí lo que estamos, el modelo VAR va a utilizar rezagos para, básicamente, esto que comentábamos en, perdón, lo tengo aquí arriba. Esto que comentábamos acá. Si un rezago, por ejemplo, aquí tengo la serie, esta es la serie que comentábamos que está, es una serie adelantada porque me ayuda a predecir la serie de referencia y la serie del PIB. Pero, entonces, un rezago de, ¿cómo se llama? De la serie adelantada me va a ayudar a predecir el... Quiero, perdón, quiero saber, por ejemplo, si yo me voy aquí al periodo 100, ¿sí? Yo estoy aquí en el periodo 100 y veo la serie de referencia y veo la serie, la serie adelantada y la serie de referencia. Entonces, yo quiero saber si un rezago de esta serie de referencia, es decir, un rezago, quiero decir, yéndome un periodo hacia atrás, ¿no? Un periodo hacia atrás me ayuda a predecir el valor contemporáneo de esta serie y vemos que sí, ¿no? O sea, un rezago de la serie adelantada me ayuda a predecir el valor actual de la serie de referencia o la serie del PIB. Y así para todos los demás valores. Por ejemplo, si me voy aquí al, no sé, al 150. Quiero saber, en este periodo tengo a la serie adelantada en este punto, ¿no? Pero un rezago, un rezago estaría por acá. Entonces, quiero saber si este rezago me ayuda a explicar este valor de la serie, ¿no? Y voy a poner a prueba esa hipótesis, ¿no? De decir, si este rezago me ayuda a predecir la serie de referencia. Entonces, por eso en este bar utiliza rezagos. Tengo aquí abajo, perdón. Esa es la razón de que aquí en el bar, digamos, todas las variables explicativas estén rezagadas. Por eso, digamos, cuando se incluye T, estamos hablando del periodo contemporáneo, por ejemplo, hoy. Y T-1 estamos hablando de ayer, ¿no? O si está en trimestres, este es el primer trimestre. Perdón, este es el segundo trimestre y este es el primer trimestre, ¿sí? De acuerdo a cómo estén especificadas la frecuencia de las series. Entonces, queremos saber si un rezago de... Y como van a observar, se incluye la misma variable y otras variables adicionales, ¿no? Por ejemplo, si aquí tuviéramos el PIP, este sería el PIP rezagado. Y aquí podríamos incluir, por ejemplo, el consumo y la inversión. Entonces, queremos saber si el PIP rezagado me ayuda a explicar el PIP. Si el consumo rezagado me ayuda a explicar el PIP hoy. Y si la inversión rezagada me ayuda a explicar el PIP hoy. Pero después, como les comenté en este modelo, también queremos permitir que exista la relación, digamos, relaciones de las variables, digamos, que las variables se autodeterminen, ¿no? Que sean endógenas, ¿no? Entonces, en este caso, aquí sería la variable 2, que en este caso lo habíamos definido como el consumo. Queremos ver si el consumo puede ser explicado por el PIP rezagado, igual por el consumo rezagado y por la inversión rezagada. Y por último, si la inversión puede ser explicado por el PIP rezagado, por el consumo rezagado, por la inversión rezagada. Entonces, todas las variables pueden ser explicadas por las otras variables rezagadas, ¿no? Estamos modelándolo de esa forma. Y vamos a probar si es cierto o no, digamos, si estas series nos ayudan a predecir el valor contemporáneo de PIP, consumo e inversión. Entonces, esto, si se fijan, es un sistema, si nos vamos a sus cursos de álgebra, esto de aquí, pues, básicamente es un sistema de ecuaciones, ¿no? Se convierte en un sistema de ecuaciones que podemos ordenar de forma matricial. De forma matricial se vería así, ¿sí? Donde tenemos, digamos, el vector de variables contemporáneas. Aquí van a tener un listado. Es como ustedes lo están ordenando en R. Por ejemplo, tienen el PIP, tienen el consumo, tienen la inversión. Y aquí tienen estos mismos valores, pero rezagados. Tenemos el PIP rezagado, el consumo rezagado y la inversión rezagada. Y podemos ordenar todos estos coeficientes que son los que nos dicen cómo es la relación entre ese valor rezagado y el valor actual. Es decir, por ejemplo, este coeficiente que es el... Aquí es un gamma, gamma 1, 1, que nos dice coma 1. Después de la coma nos dice el rezago, porque todos están rezagados solamente en una unidad. Por eso todos están coma 1, porque solamente estamos considerando un solo rezago. Pero después estos dos subíndices lo que nos dicen es si la primer variable, que es el PIP, el PIP rezagado un periodo, me ayuda a predecir el PIP, que es la primer variable, ¿sí? Entonces solamente es para identificar el coeficiente. Pero este... Entonces este es el coeficiente que me dice si el PIP rezagado, me ayuda a explicar el PIP hoy. Y así para los demás. Este es el coeficiente que me dice si el consumo rezagado un periodo, me ayuda a predecir el PIP hoy. Y así para los demás. Y estos de aquí, estos coeficientes, yo los puedo ordenar en una matriz de correlación... Perdón, una matriz de coeficientes como esta, que básicamente está... Digamos, son todos los coeficientes esos que vimos acá, pero están ordenados. Y si ustedes los multiplicaran utilizando álgebra lineal, van a llegar a este mismo resultado. Digamos, es lo mismo, solamente ordenado en forma matricial. Tienen un vector de constantes. Esto, digamos, es por... Lo van a ver ustedes en sus modelos de ECO1 también. Normalmente se incluye una constante para recorrer una regresión. Aquí también se incluye una constante. Pero al final de cuentas, lo que vamos a estar interesados es en esta matriz de coeficientes, ¿no? Que nos van a decir cómo es la relación entre las variables rezagadas y las variables contemporáneas del sistema que estamos definiendo, ¿no? Que en este caso es un bar. Y por último, este es un vector de errores, que normalmente en serie de tiempos se le llama ruido blanco, pero básicamente lo que queremos decir es que estos errores son variaciones independientes de las variables que estamos considerando para explicar al PIB, que no observamos, pero que son bien, digamos, que sabemos cómo se comportan, ¿no? Y se comportan de acuerdo a una distribución normal. Es decir, en promedio, en promedio, pues aunque puedan afectar hacia arriba o hacia abajo nuestros procesos, en promedio se van, son cero, y tienen una varianza constante y conocida, ¿no? Entonces, básicamente es como un... es lo que le da aleatoriedad o que hace que estos procesos sean lo que se conoce como estocásticos. Esto es lo que ya les expliqué ahorita, cómo funcionan estos coeficientes. Cuando vemos que se repite el subíndice, por ejemplo, Y11, estamos hablando que es el PIB rezagado explicándose a sí mismo, ¿no? Pero a lo contemporáneo. Aquí es el consumo rezagado explicando el consumo. Y esto es la inversión rezagada explicando la inversión hoy. Y cuando son subíndices cruzados, estamos viendo ya las relaciones de una variable como el consumo, por ejemplo, en este caso, el consumo afectando al PIB. Ahora, para su tarea, esto se vuelve un poquito más, se vuelve más grande, ¿no? Porque esto aquí nada más, si se fijan, para estimar un modelo VAR, para estimar tres variables y un solo rezago, pues ya requiere nueve coeficientes estimados. Pero si quisiéramos generalizar esto a seis variables, como las que ustedes van a estar utilizando en su tarea, que son el PIB, las importaciones, el consumo, el gasto de gobierno, la inversión y las exportaciones. Y aparte, lo generalizamos para que puedan ser más, más de un solo rezago, o se volvería todo este sistemota, ¿no? Esta es bastante, son bastantes coeficientes los que habría que estimar. Ahorita no voy a entrar en detalle este, solamente voy a entrar en el caso de un solo rezago, como el que, haz de cuenta que, como este que estamos viendo acá, que va a ser de, de un solo rezago, pero, o sea, de orden, de orden uno, pero para, para seis variables, que son como, como lo que ustedes van a utilizar en su tarea. Y de hecho, ya, ya hice yo la, esa tarea dos, y lo que a mí resultaba, es que el modelo que van a utilizar, sí es de un solo rezago. Entonces, esto que vamos a estar viendo aquí abajo, sí, va a representar correctamente lo que van a estar ustedes, ustedes haciendo en su tarea. Este sería el sistema, ya, el que van a utilizar ustedes en su tarea. Si se fijan, es básicamente lo mismo que vimos en el caso de tres, pero aquí se generaliza ya para seis, seis variables. Entonces tenemos seis, seis variables, y también tenemos seis ecuaciones, ¿no? Vamos a tener, cada una de las variables siendo explicadas, por las demás variables rezagadas. Entonces, lo que queremos ver, aquí, ahora sí podemos ver, si el PIB rezagado, explica el PIB, si las importaciones, la serie de las importaciones rezagadas, explican el PIB, si el consumo rezagado, explica el PIB, si el gasto de gobierno rezagado, explica el PIB, y así para, para las otras dos, ¿no? Que básicamente, es hacernos esta pregunta muchas veces, ¿no? Es esta que vimos acá. Es hacernos esta, esta pregunta de acá, pero cambiando cada vez la serie que estamos, las series que estamos tomando. O sea, siempre las, aquí es la serie de referencia, imagínense que la serie azul, es la que tenemos del lado izquierdo, es esta que tenemos aquí del lado izquierdo, en todo, en cada caso. O sea, por ejemplo, si estamos considerando esta ecuación, es esta serie, es el PIB, si estamos considerando esta ecuación, sean las importaciones, si estamos considerando esta, esta ecuación, es el consumo, y así para las demás. Y, la serie de, la serie punteada negra, es cada una de estas series, ¿no? Rezagadas. Entonces, vamos a hacer esta pregunta muchas veces, ¿no? Cuando, cuando estamos, y simultáneamente cuando estamos estimando un BAT. Si, si la serie rezagada, que estemos considerando, sea cual sea, ya sea el consumo, el PIB, el consumo, las importaciones, las exportaciones, el gasto de gobierno, la inversión, nos ayuda a explicar el PIB. Y así, digamos, cada una de esas preguntas. Y después, vamos a hacer las mismas preguntas, pero para el, para ahora vamos a definir la serie azul como el consumo. Pues nos vamos a hacer la misma pregunta, pero vamos a definir la serie azul como la inversión. Y así para cada una de las seis combinaciones. Todo esto, digamos, no lo van a hacer manualmente, lo hace todo el sistema, pero, básicamente, eso es lo que está haciendo el sistema. No, simultáneamente va, va a probar cada una de estas ecuaciones. Y, de hecho, cada una de estas ecuaciones las va a estimar, como ustedes van a estar viendo ECO1, el mínimo cuadrado ordinarios, se hace cuenta que cada una de estas seis ecuaciones, es una, es una ecuación de regresión como las que ustedes ven en ECO1, ¿no? Entonces van a correr seis ecuaciones de regresión, en la, en la que están haciendo comparaciones entre los valores rezagados de las series, tratando de ver si explican o no el valor actual de la serie de referencia que estén considerando. Y, y bueno, hasta, esto igual, esto de aquí, es más fácil si lo, si ustedes, si se fijan aquí, pues resulta un poco, un poco difícil, eh, llevar ahí el control de cómo están, se repiten muchas veces el, eh, las mismas variables, y, y no puedes ver tan a detalle cómo está estructurado el modelo. Entonces siempre es conveniente verla, la, al menos para los BAT, si es muy conveniente ponerlo en forma matricial. En forma matricial se vería así, ¿sí? Si se fijan aquí, ya nada más tenemos un vector de, de variables contemporáneas, que son las seis, ¿no? Las seis series que ustedes van a estar trabajando, el PIB, las importaciones, el consumo, el gasto de gobierno, la inversión en las exportaciones, y un vector de variables rezagadas. Que en este caso, como es de orden uno, solamente tenemos un solo vector. Cuando ustedes tengan, eh, más rezagos, pues haz de cuenta que esto de aquí se va a repetir, las veces, tantas veces como rezagos tengan. Y si se fijan aquí, van a estar estimando ustedes 36, 36, 36 coeficientes de, perdón, 36, sí, 36 coeficientes, ¿no? Van a estimar 36 coeficientes, para poner a prueba cada una de esos pares de, 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 después vamos a verlo, ahorita lo de la causalidad de Granger, pero pueden hacer hasta 36 pruebas de causalidad de Granger, entonces, aquí. De hecho, bueno, 36 menos 30, porque la de la diagonal, pues como estamos diciendo, por ejemplo, que el PIB rezagado me explica el PIB, casi en todos esos casos, pues, es, es, de cierta forma obvio que, bueno, y en este caso, sí nos ayudan casi en la mayoría, la serie, digamos, el, el, el valor pasado de, de las series, pues sí nos van a ayudar a explicar el PIB, y entonces, esas, esas pruebas de causalidad no se realizan tanto, pero lo que nos, lo que estamos interesados principalmente, es hacer, digamos, los pares que, 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 que difieren, ¿no? El, el, el subíndice, ¿no? Por ejemplo, este 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, 1, 5, y así, que, que son, eh, por ejemplo, si estamos viéndola del PIB, queremos saber si, si esta de aquí, nos ayudan a explicar el PIB. Si estamos viendo las importaciones, pues queremos saber si el PIB, y, y esta de acá, nos ayudan a explicar las importaciones. ¿Sí? Entonces, nada más, no, no estamos tan interesados, en la diagonal, sino en, en todos los demás elementos. Y, y como les comento, son, todos estos, es, esto mismo que tenemos aquí, pero ordenado en forma matricial. Ahora, no sé, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, por, vamos, les voy a comentar, que, cuál es la hipótesis nula de las pruebas de causalidad, y, y digamos, ya después cómo implementarlo en R. Oye, José Eduardo, yo nada más tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál sería el caso en el que tengamos, por ejemplo, dos rezagos, o tres, o más? Ah, ok. Bueno, fíjate, eso sí es importante aquí, ya, ya no lo, no lo mencioné, pero, eh, aquí viene un poquito, un poco en la descripción. Aquí están. O sea, al final, lo que tú vas a definir empíricamente es, ¿qué variables incluyes? y ¿cuántos rezagos? ¿No? Esas son dos preguntas importantes cuando vas a estimar un BAT. ¿Qué variables incluir? Pues eso te lo va a decir la teoría económica, ¿no? O sea, tú te tienes que ir a revisar la literatura, o lo que venga en tus libros, ¿no? Si te dice, por ejemplo, aquí en este caso, pues el profesor le está pidiendo estas variables, ¿no? Y pues de cierta forma sabemos que estas variables sí están relacionadas, tienen un sustento, un sustento teórico, ¿no? De por qué estamos corriendo estos modelos, ¿sí? Pero, el número óptimo de rezagos ya es una pregunta más empírica. Y eso, eh, vamos a ver ahí algunos, este, algunos, eh, pues digamos, se llaman criterios de información, que nos ayudan a definir o decidir qué tantos rezagos tienes que utilizar, ¿sí? Y básicamente el número de rezagos nos va a decir, pues, que, por ejemplo, si estamos viendo esta serie que les mostraba aquí en el inicio, ahorita solamente yo les platiqué en el caso de un solo rezago, pero qué tal si no nada más es un rezago, me ayuda a explicar el comportamiento actual de una serie, sino también a lo mejor los últimos, a lo mejor son dos rezagos, ¿no? A lo mejor este elemento y este elemento, los dos me ayudan a predecir el comportamiento de la serie de referencia, o a lo mejor son tres, entonces me tengo que ir más hacia atrás, entonces a lo mejor todo este pedazo de aquí me ayuda a predecir cómo se comporta la serie de referencia, pues eso de ahí es una pregunta empírica, y vamos a ver algunos criterios de información que nos ayudan a definir, digamos, R ya les sugiere cuántos rezagos tienen que utilizar en su modelo, ¿no? Entonces, si es uno, el modelo se vería de esta forma, que es el caso, digamos, más sencillo, y también, este, qué bueno, qué bueno que, al menos yo hice las pruebas y me salía un rezago, entonces, qué bueno que va a ser este, porque de esta forma van a saber qué es lo que están haciendo ustedes en su tarea. Pero como les comenté, cuando tienen más rezagos, haz de cuenta que es todo este apartado de aquí, se repetiría, nada más que tendrías ahora este vector rezagado en dos unidades, y pues cambiarás un poco aquí los, digamos, cada uno sería coma dos, pero tendrías otra suma con todos estos elementos. De hecho, aquí lo incluí. Por ejemplo, esta es la forma que se podría representar esto. Si ustedes se van al libro de Econometría de Green, que es uno de los que más se utiliza, esta es la forma que lo van a encontrar, digamos, denotado o definido, un modelo VAT, que es básicamente esto, de cuenta que aquí estoy definiendo X como este vector, C como este vector, esta gama mayúscula como este vector de coeficientes, y este XT-1 como este vector de coeficientes rezagados. Ahora, aquí nada más tenemos, como les comenté, un solo rezago, y es la matriz de coeficientes para el rezago 1. Cuando tienen más rezagos, lo que pasa es esto, y que es lo que les comentaba. Se cuenta que te vas a tener la sumatoria de la matriz de coeficientes para el rezago 2, con el vector de variables rezagado, digamos, dos periodos, y así te puedes ir hasta P rezagos. Y lo que comentaba es que vamos a ver qué criterios de información son los que van a definir qué valor tiene que tomar P. Esto lo vamos a resolver ya empíricamente. Y la justificación ya es un poco más, digamos, teórica de por qué elegir un rezago u otro, es que entre más rezagos tú pongas, pues me ayudas a explicar mejor PIP. Pero, también, digamos, como vieron a lo mejor ustedes ya en sus cursos de estadística, pues va a llegar un momento que a lo mejor yo estoy tratando de explicar, digamos, se vuelven muchos parámetros, los que tengo que estimar, y me quedo sin grados de libertad. Se llama así la forma de, cuando tú quieres explicar más, más elementos del número de series que tienes disponibles. Entonces, a lo mejor si ustedes tienen una serie de 161 elementos, como los que estábamos viendo ahorita aquí en este ejemplo, de 161 observaciones, y quieres explicar, por ejemplo, como en este caso, 36 coeficientes, pues a lo mejor si se está bien. O sea, el cálculo que vamos a hacer toma en cuenta esas dos cosas. Pero a lo mejor si, ya con dos rezagos, pues tienes que estimar casi 70, un poquito más de 70, 70 coeficientes, y solamente tienes 161 observaciones, y a lo mejor lo que te aporta, el considerar un rezago más, no, no, no sobre, no sobrepasa, digamos, el beneficio marginal, de incluir un rezago más, no, no es mayor que el costo marginal, no, de, de incluirlo. En ese caso, pues no, o sea, no lo incluyes. Y esa prueba, digamos, esa prueba y error, nos va a ayudar a hacer R, para que nos diga, nos dé la sugerencia, con base de varios criterios de información, cuántos son los que, te conviene incluir o no. Eso sería, ahí la explicación. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta, con respecto a las gráficas, o sea, ahí, estamos usando una serie adelantada, pero también la podríamos hacer con una serie rezagada, o. Ok. Pues, en ese caso, pues de hecho, en cierto sentido, sí. Pues, porque hace cuenta que, lo que vamos a hacer es, primero, probarla de esta, de esta forma, y después vamos a probarlo, vamos a ver ahorita en las pruebas de causalidad de Granger, que podemos hacer la prueba en los dos sentidos. Vamos a hacer la prueba, primero, de esta serie a esta serie, y después vamos a probar de esta serie a esta serie. Pero, por ejemplo, si este fuera el caso real, cuando hagamos la prueba de causalidad de Granger, de la, de la, de la serie que realmente está adelantada, sobre la serie de referencia, pues vamos a rechazar la hipótesis nula de que, de que no, no hay, bueno, ahorita les voy a explicar la hipótesis nula, para no confundirlos. Vamos a encontrar que sí, que sí, la serie adelantada, causa en el sentido de Granger, la serie de referencia. Pero cuando hagamos la prueba al contrario, si nosotros probamos que la serie de referencia, causa la serie adelantada, vamos, digamos, vamos a encontrar que eso es falso, digamos, no va a ser así, porque sabemos que la, que lo que está pasando es algo así. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, sí, la podemos ver de las dos formas, pero al final de cuentas, la que va a ser válida, o sea, cuando la prueba de causalidad de Granger, nos diga que, que una serie sí causa la otra, es porque estamos hablando de algo así. ¿Sí? Y cuando nos diga que no, pues puede ser que, que estemos hablando de esto, o puede ser que estemos hablando de que la serie es coincidente, una de estas dos opciones. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, este sería ya el, el modelo. Ahora, ¿qué es la prueba, qué es una prueba de causalidad de Granger, ya en este contexto? Pues básicamente, es eso, o sea, es probar, si, bueno, déjame, voy aquí, voy un poquito más abajo, pues, nos ayuda a determinar si una variable sirve para predecir o no el comportamiento de otra, ¿no? Entonces, no confundir causalidad con, digamos, causa, ¿no? Digamos que, qué es lo que provoca, que cambie, sino simplemente que nos ayuda a predecir el comportamiento de otra variable. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el primer, ¿qué pasaría si decimos que el PIP causa en el sentido de Granger CT? Lo que tendríamos que poner a prueba aquí, para decir que el PIP causa CT, es decir, que el PIP causa el consumo, es, es esto de aquí. ¿Sí? Hace cuenta que, si se fijan, si se fijan, el PIP siempre está asociado con, es la primer variable, ¿no? Siempre, les comentaba que los subíndices, el segundo elemento, es el que, el que estamos diciendo que causa el primer elemento, ¿no? Entonces, el PIP, que es el 1, causa el tercer elemento, que es el consumo. Entonces, estamos interesados en este coeficiente. Y queremos saber si este coeficiente es estadísticamente distinto de 0 o no. Si este coeficiente es estadísticamente distinto de 0, lo que nos está diciendo es que el PIP, sí nos ayuda a predecir el consumo en el periodo actual. si este coeficiente es estadísticamente igual a 0, pues, el PIP no causa, no causa en el sentido de Granger, el consumo actual. Podemos hacer esa prueba en ese sentido, y también la podemos hacer al contrario. Podemos hacer la prueba ahora, si el consumo causa el PIP. Entonces, el consumo está asociado con el tercer elemento aquí, el consumo rezagado es el tercer elemento, por eso está en este, en esta fila, y queremos ver si causa el primer elemento de la serie, que es el PIP, que es el primero. Entonces, si este coeficiente es estadísticamente distinto de 0, el consumo rezagado o el consumo, la serie de consumo, nos ayuda a predecir el PIP en el periodo actual. Si este, este coeficiente es 0 estadísticamente, entonces el consumo rezagado no nos ayuda a predecir el PIP. Esas son todas las pruebas que vamos a hacer. Y estas pruebas las van a hacer para, digamos, les comentó el profesor, creo que quieren todas contra el PIP. Entonces, ustedes están interesados en todos estos coeficientes. Bueno, el primero no. Están interesados en, aquí se los voy a subrayar. Están interesados en ese, en este. Ahorita ustedes me dicen cuáles más, en los otros. Estos que les subrayé, serían, estas variables de aquí, si las importaciones, si el consumo, si el gasto de gobierno, la inversión y las exportaciones, me ayudan a predecir o no el PIP. ¿Sí? Y ahora, ¿cuáles de los otros elementos también están interesados? Si quieren saber, digamos, esto mismo, pero en el sentido contrario. Es decir, si el PIP me ayuda a explicar las importaciones, ¿cuál tendría que ver? ¿Cuál tendría que ver? La primera columna. ¿Cuál tendría que ver? Este de aquí, ¿verdad? Ahora sí, si, si, el consumo, me ayuda, perdón, si, si el, si el PIP me ayuda a explicar el consumo, ¿cuál sería? Es que este, ¿verdad? Exacto. Entonces serían estos elementos de aquí. Perdón. Estos son los elementos que, que al final de cuentas, ustedes van a ocupar para su tarea. Entonces, ustedes van a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 pruebas de causalidad de Granger, ¿no? Estas van en el sentido de estas series, hacia el PIP, y estas van, en el sentido del PIP, hacia la C, hacia, perdón, el PIP rezagado. Me los pongo. Estas serían, en esta serie de aquí. Estas serían. Entonces, en esta de aquí, queremos ver si el PIP rezagado, me ayuda a explicar, estas de acá. Y en esta de aquí, voy a estar viendo, si las series en, en rojo, me ayudan a explicar el PIP. Así. Ahí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, o si quedó claro, cuáles son los, digamos, cuáles son las, las pruebas que vamos a estar realizando. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Bueno, ahora, ¿cómo se realizan estas pruebas? Dado que, como comentó su compañero, puede ser que tengamos, más de un solo rezago, pues esta prueba, se realiza con una prueba. Ustedes en estadística, vieron las pruebas de T, y las pruebas de F, ¿verdad? No las vieron. Sí, sí, las vimos. Perfecto. Entonces, en este caso, como puede ser más de un, digamos, vamos, queremos probar más de una restricción a la vez, vamos a utilizar una prueba de F, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues nada más va a ser la prueba de F, sobre una restricción. Vamos a restringir, un, un coeficiente, un elemento a la vez. Sin embargo, pues puede haber ocasiones, si tenemos más de dos rezagos, en los cuales, estaremos, eh, restringiendo más de, más de un, más de un coeficiente, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos, dos rezagos del PIB, estaremos viendo este coeficiente, y, quisiéramos hacer la primera prueba, ¿no? Si las importaciones, causan el PIB, o sea, este, este elemento aquí, pues tendríamos que ver, este coeficiente aquí, para el rezago uno, y otro que va a estar por, por, en esta segunda, eh, matriz de coeficientes, rezagados, eh, digamos, el segundo, igual, el segundo elemento de la primera fila, pero de esta matriz de, de, de los coeficientes rezagados dos periodos, ¿no? Aquí en este caso, como solamente es un solo rezago, pues nada, vamos a hacer la prueba de F, con la restricción de que este, de que este elemento sea cero, y la prueba, la prueba de hipótesis, va a ser esta. vamos a, vamos a, vamos a, digamos, la prueba nos dice que es no causa, digamos, vamos a, a definir que, por ejemplo, si, si queremos probar si el PIB, eh, causa CT, la, la hipótesis nula es que el PIB, no causa en el sentido Granger CT, entonces, es, vamos a ver si este, este elemento de aquí, el elemento que está en azul, perdón, si el, si el PIB causa CT sería este aquí, es estadísticamente cero, entonces la hipótesis nula es que esto es cero, si rechazamos, significa que, el PIB si causa el consumo, si no rechazamos, es que el PIB no causa, eh, el, el, el consumo, ok, entonces la hipótesis nula es que el coeficiente es cero, y en este caso igual, o sea, por ejemplo, la hipótesis nula aquí es que, el consumo no causa el PIB, si rechazamos, entonces, el consumo si nos ayuda a predecir, o si causa en el sentido de Granger, al PIB, esa sería la prueba de, de causalidad de Granger, entonces, básicamente esa es, esa es la teoría, hay varias, hace cuenta que, que de cada una, de las pruebas que realicen, pueden encontrarse con distintos tipos de causalidad, eh, una, una opción, es que, el PIB si cause el, el consumo, o sea, digamos que, que este coeficiente de acá, sea estadísticamente distinto de cero, o sea, rechacen, rechacen la hipótesis nula, esa es la primera, la primera opción, la segunda opción es que, esto suceda, pero también esto suceda, y en ese caso tenemos, eh, digamos que la, que la causalidad va en ambas direcciones, ¿no? cuando, se encuentran que los dos son estadísticamente distintos de cero, tienen causalidad en dos direcciones, si nada más, este, este, este si es, si rechazamos, pero este no rechazamos, o este si rechazamos, y este no rechazamos, la dirección de la causalidad solamente va en un, en un sentido, y si ambos son cero, pues, las series son independientes, no, no, no me ayuda, una serie, por ejemplo el consumo, no me ayuda a explicar, la serie del PIB, ni el, ni la serie del, del PIB me ayuda a explicar el consumo, entonces, esas son las cuatro, eh, y esto digamos que más que nada les va a servir ya, para la interpretación, esos son los cuatro tipos de causalidad que se pueden encontrar, si la, si va en una sola dirección, o sea que el PIB causa el consumo, o que el consumo causa el PIB, o que la dirección, la causalidad sea en ambas direcciones, el PIB causa el consumo, y el consumo causa el PIB, o si son independientes, digamos, no hay causalidad ni del PIB hacia el consumo, ni del consumo hacia el PIB, eso sería ya la, la teoría, no sé si quedó claro hasta aquí, y ya nos pasaríamos a implementarlo en R. Todo claro. Perfecto. Bueno, en R, vamos a estar, aquí se los voy a dejar. Sí. Una disculpa, es que, porque, no, 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 no es más sencillo, usar una, una test student, y ir haciendo, se podría decir que, rezago por rezago. Eh, bueno, a lo mejor, la verdad, no, no sé responderte si, si es válido o no, como en este caso, no, que nada más tenemos un solo rezago, si con una te basta, probablemente sí, porque pues nada más, nada más estamos haciendo la restricción de un solo rezago, pero, pues como, por lo general, eh, a veces se utiliza más de un solo rezago, por eso generalmente se utiliza la prueba de F, para probar la restricción del, de múltiple de los coeficientes, y, y digamos, el hecho de, sí, sí lo puede hacer con una, con una sola regresión, y poner a prueba la T, solamente aquí lo que estamos permitiendo, es que también existan estas relaciones, eh, a la inversa, ¿no? Entonces, al, al estarlo estimando de esta forma, vas a llegar a una mejor estimación, a que si hicieras, digamos, si alguno de estos coeficientes, los que les comenté, que no están en la diagonal, es distinto de cero, entonces, es una mejor estimación esta, que hacerlo por separado, ¿sí? Que, como van a encontrar ustedes en los resultados, sí hay algunos aquí, que, que me sirven para predecir, eh, algunas de las variables, pero, pero sí, digamos, que la, que la prueba, la que les sugieres, es una F, sobre todo, si, sí, pero sí, tiene razón de que, si es un solo coeficiente, probablemente, no sé responder, tendría que revisarlo, sea igual, digamos, encontremos el mismo resultado, si lo hacemos con una prueba de T, ¿sí? Bueno, eso, eso es, eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir ahorita que implementemos? El primer paso es especificar el modelo, esto ya lo tienen, ya lo tienen hecho, porque es este, digamos, que esta es la especificación, bueno, esta es la especificación para un solo rezago, necesitan probar si esto es o no, pero básicamente el modelo, pues es esta forma, ¿no? van a estar, estas son sus variables independientes, estas son sus variables dependientes, ¿no? y, digamos, ya lo tienen especificado, porque saben qué variables van a ir, falta todavía definir algunos, cuántos rezagos, etcétera, pero saben qué variables van, y, digamos, una vez que definan, como va a estar aquí un poquito más adelante, pues ya va a estar completamente especificado, después, algo que es importante para los barres, es que todas las, todas las series tienen que ser estacionarias, algo importante es que sepan distinguir entre, no sé si recuerdan que, ustedes están trabajando con series estacionales, y eso no es lo mismo que estacionario, o estacionaria, no sé si alguien de ustedes ya sabe, o ha escuchado cuál es esa diferencia, o sabe cuál es esa diferencia, estacionalidad, ¿qué es? ¿Ustedes saben qué es estacionalidad? ¿O qué es el componente estacional de una serie? No verá cuando agarra la misma forma a lo largo del tiempo. Ok, bueno, podríamos decirlo así, ¿alguien más tiene alguna otra, 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 otra definición? ¿Está correcto? Ahorita, ahorita la complemento. Es por ejemplo, cuando, cada cierto periodo de tiempo sucede lo mismo, o bueno, algo muy parecido. Exacto, entonces, normalmente son, son, digamos, eventos, o cuestiones, por las cuales la serie tiene el mismo patrón, año con año, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Navidad, o Semana Santa, la serie, por ejemplo, del PIB, se comporta de cierta forma en esos periodos, y eso se repite año con año, ¿no? Y eso es ajeno, a la naturaleza económica de la serie que queremos considerar, o sea, nosotros queremos considerar, pues la naturaleza económica de la serie nada más, y esos son, son eventos, que se dan, y hacen que la serie se comporte de cierta forma, pero sabemos que es temporal, Y eso se va a repetir año con año, y tratamos de aislarlo. Es el componente estacional, pero ¿qué es estacionalidad? con R. ¿Alguien sabe qué es estacionalidad? ¿O ha escuchado? Es cuando tiene la, la misma, medida y varianza. Bueno, que tiene, medida y varianza constante. Perfecto, sí, exacto. En el sentido de, hay dos definiciones de estacionalidad, una es en el sentido débil, y otra es en el sentido estricto. Ahorita vamos a ver solamente, y de hecho, normalmente trabajamos con la, con la definición débil, que esa es la que comentó su compañero, no me alcanzo a ver tu nombre, eh, ya se me perdió. Saúl. Fue Saúl, ¿verdad? Sí, sí, fui yo. Bueno, es lo que comentó su compañero, esa es una serie estacionaria. ¿Por qué? Si se fijan, si, si ustedes toman, eh, por ejemplo, si, si voy a tratar de, ver si puedo, no sé si me voy a dejar escribir aquí. Si ustedes partieran esta serie en dos, o en varios pedazos, supongamos que, ustedes nada más van a observar este, este pedazo de aquí, ¿no? Ustedes nada más están viendo este cajón, de aquí. Que supongamos que esto es, no sé, dos mil, es, mucho para, para rayar PDF. Pero bueno, este es dos mil, y este es el dos mil cinco. Y aquí nos quedamos de dos mil cinco, a dos mil diez. Y aquí nos quedamos de dos mil diez, a dos mil veinte. Pongamos que es así. Entonces, si ustedes calculan la media de esta serie, de dos mil a dos mil cinco, van a tener que ser cero. Esta es la media de la serie. Si la calculan de dos mil cinco, a dos mil diez, la media de la serie, es cero. Si la calculan de dos mil diez, a dos mil veinte, la media de la serie, es cero. Si ustedes calculan la varianza de esta serie, igual de dos mil cinco, de dos mil a dos mil cinco, que es la, digamos, podemos pensar que es la amplitud, ¿no? Que toma, que toma la serie. Habría que tomar la, la medida correcta, pero, básicamente, pues, vemos que, que los valores pueden ir por encima, por debajo, en un cierto rango, ¿no? Y, y esto está definida, hay una cierta desviación, o de, una cierta varianza, tiene una cierta varianza esta, esta, esta serie. Y esta misma medida de, de, de variabilidad, o la, la varianza de la serie, la calculan, de dos mil cinco, a dos mil diez, van a encontrar que es este, este número. Y si la calculan de dos mil diez, a dos mil veinte, van a, van a encontrar que este es el número. Y estos tres números, esta varianza estimada, va a ser igual. Entonces, cuando se da esto, que la media, para distintos periodos de una serie, es la misma, y la varianza, es la misma, y es, digamos, es constante, o son independientes del tiempo, si te observas, de dos mil a dos mil cinco, de dos mil cinco, de dos mil diez, dos mil diez, dos mil veinte, entonces la serie, decimos que la serie es estacionaria. ¿Sí? Estacionaria. Estacionaria. Si ustedes tuvieran una serie, que es así, ejemplo, si ustedes, la parten en dos, si ustedes parten una serie así, la parten en dos, y calculan la media aquí, y la media aquí, primero van a obtener una media diferente, primero van a obtener una media diferente, esta van a obtener una media como por aquí, y esta van a obtener una media por aquí, y a lo mejor la varianza también va a ser diferente, y esta serie no sería estacionaria. ¿Sí? Entonces nosotros queremos que las series que estemos considerando sean de esta forma. Bueno, como son componentes cíclicos, vamos a ver que todos los componentes cíclicos que estamos considerando, pues al final van a ser estacionarios, porque tienen esta forma, ¿no? Fluctúan alrededor de una media constante, que es cero, y tiene una varianza constante. Entonces, eso se tiene que, se tiene que cumplir, para poder utilizar un VAT, y es algo que también pueden comprobar, ahorita vamos a ver unas pruebas. Pues, aplicar pruebas de estacionalidad, no sé si quedó claro, alguna pregunta, de la diferencia entre estacionalidad y estacionalidad. A mí no me quedó muy claro, bueno, me confundí que era estacionalidad, o sea, estacionariedad, sí, sí lo entendí, pero el de estacionalidad, no. Ah, ok. Bueno, estacionalidad sería, déjame, supongamos que tienes, vamos a pensar que la serie, vamos a tener cuatro trimestres, cuatro trimestres, dos años, nada más, año uno, año dos, año tres. Entonces, supongamos que la serie es así. Entonces, aquí son los trimestres, ¿no? primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, este es el cuarto, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, y este el cuarto, primer trimestre. entonces, supongamos que cada, cada cuarto trimestre, tienes un comportamiento así, ¿no? Que esta es una serie, de una, no sé, unas ventas, ¿no? Las ventas de X producto. Entonces, las ventas de un producto, pues siempre se, si te fijas, tienen como una tendencia, van a la, a la alza, la tendencia a lo mejor va, como, esta sería la, como la tendencia, esta es la tendencia, ¿sí? Pero, cada, cada cuarto trimestre, tienes un componente, ¿sí? Tienes como una subida en la serie, ¿no? Y este, esto de aquí, sería el componente estacional de la serie, ¿sí? Esto de aquí, cuando ustedes, tú consideras, eh, la serie, desestacionalizada, pues al final, lo que vas a estar viendo, pues esta serie, que, que es pura tendencia y ciclo, o sea, no vas a estar viendo, este comportamiento estacional, que es básico, normalmente, por ejemplo, el PIB, también vas a ver que, en los diciembre, o en las semanas santas, eh, o en ciertas otras fechas, pues tiene subidas o bajadas, ¿no? Que son ajenas al, al comportamiento, por ejemplo, en este caso, de las ventas o del PIB. O sea, sabemos que las ventas van así, esa es la tendencia que llevan las ventas, pero esto de aquí, es algo que pasa ocasionalmente, cada cuarto trimestre, porque, en ese, en ese, en ese trimestre, se incrementan las, las ventas, no sé, por alguna razón, ¿no? En todos los cuartos trimestres de los años, se incrementan, ¿no? Por navidad, o por el buen fin, etcétera, pues se incrementan todos los cuartos trimestres de los años, eh, hay un incremento en las ventas, de este producto X. Entonces, este sería el componente estacional de la serie. No sé si, si quedó mejor, más claro, pero es un componente que se repite, ¿no? Todos los años se repite, ¿no? Y sabe, es predecible completamente, porque sabemos que cada, cada año del cuarto trimestre, va a haber un incremento en las ventas. ¿Sí? Ese sería el componente estacional. Ya quedó, gracias. Sí, perfecto. Bueno, entonces, especifican el modelo, aplican pruebas de estacionalidad, definen el número óptimo de rezagos, que es la pregunta que hacía su compañero, estiman el modelo VAR, efectúan algunos diagnósticos, que es comprobar que, que el modelo que estamos corriendo, pues cumpla con ciertas propiedades deseables, y después se realizan las pruebas de causalidad de granja. Y esos son algunos comandos que les voy a dejar aquí, que se utilizan para, para lo que vamos a estar haciendo. Voy, me voy a regresar ya a R. Esto ya lo deben estar ustedes viendo, porque es el mismo que se llama ejemplo VAR. Lo primero es efectuar pruebas de estacionalidad. Ahorita les adelanto que, como les comenté, como son ciclos, pues van a ser estacionarios, porque ya les, ya les quitaron ustedes la tendencia, y esa tendencia que ustedes le quitaron con el filtro de Hodrick-Prescott, le quitaron la tendencia tanto determinística, como si también, si hay posibilidad de que existe una tendencia estocástica, que se le llama, también se la quitaron. Entonces, con lo que se están quedando es con un ciclo, y un ciclo por definición, pues ya es estacionario. Pero como quiera, vamos a hacer las pruebas de, de estacionalidad para que, para comprobar. Eh, eh, tienen que instalar esta parquetería que se llama URCA, si no, si no la tienen instalada, le quitan el signo de pesos aquí, perdón, el signo de número, y, y le dan, ejecutar a este primer código, yo ya lo tengo instalado. Entonces, voy a, voy a correr esto, que se llama library URCA. Eso carga el paquete, y después la forma de especificar este test, esta es la función, se llama unit root, se llama, es una prueba de raíz unitaria, no voy a entrar en detalle en la definición que es una raíz unitaria, pero bueno, este test nos va a servir también para definir si es o no estacionar en la serie. DF se llama porque el test se llama Dickie Fuller, eh, y de hecho es un, un test de Dickie Fuller aumentado lo que estamos haciendo aquí. Igual no voy a entrar en definición de qué es, simplemente nos va a servir ahorita para, agrandados para la tarea, para definir si son estacionarias o no, y, y como les adelanto, pues las series que ustedes tienen son estacionarias, pero como quiera lo, se lo voy a mostrar porque, digamos, en los pasos que ustedes normalmente realizan para un bar, pues es algo que tienen que realizar. Aquí normalmente se especifica si la serie tiene una tendencia, o si tiene una media distinta de cero, igual como, como estos son ciclos, por ejemplo, como este que estamos viendo aquí, tienen media cero, entonces aquí se va, se pone non, time, non, porque, porque estamos probando estacionalidad en una serie que parece fluctuar alrededor de una media cero, no, entonces se le pone non. Y después, para seleccionar el número de rezagos a considerar en esta prueba, hay varios criterios de información, aquí pueden poner este que viene aquí, A y C, igual no voy a entrar en detalle que es, pueden utilizar este, para, para efectuar la prueba, hay otro que se llama B y C, y hay otros, hay otras opciones, pero, pero ahorita igual no voy a entrar en ese detalle, simplemente, necesitan darle la serie, y después elegir estos dos, para, para todos los que van a hacer su tarea, serían de este tipo, no, fluctúan alrededor de una media cero, y pueden seleccionar los rezagos mediante este criterio de información. Entonces, efectúan la prueba, yo la estoy guardando en este objeto que se llama, df ciclo pip, y, para, para obtener los resultados de la prueba, tienen que pedírselos, se los piden con esta función que se llama, summary, y entre paréntesis, ponen el nombre que asignaron a la prueba. Y, bueno, como, ¿cuál es la hipótesis nula de, de la serie? Perdón, de, de esta, de esta prueba. La hipótesis nula es que, perdón, aquí, por aquí viene, la hipótesis nula es que hay una raíz, es que hay una raíz unitaria, ¿sí? Que la serie, eh, no es estacionaria. Si ustedes encuentran un valor que es más crítico, o sea, está más hacia la izquierda que este valor de aquí, ¿sí? Rechazan que haya una raíz unitaria, entonces la serie es estacionaria. Entonces, van, van a estar buscando valores que estén por, hacia la izquierda de, si, si los valores están hacia la izquierda de este, de este valor crítico, ya sea el, al 1%, el 5%, eh, está correcto, digamos que ya son series estacionarias. Entonces, para el caso de esta serie que estoy probando aquí, que es la del PIB, eh, el ciclo del PIB, perdón, es estacionario, ¿no? Ahora, si, si probamos para el ciclo del IPC, vemos que también tenemos un valor crítico. Eduardo. ¿Sí? ¿Podrías decir de nuevo, qué valores son, si nos da, ¿cómo? O sea, bueno, bueno, tú, tú, tú estás buscando, tú estás buscando que este valor del, del estadístico de T, esté hacia la izquierda del, del valor crítico, ¿no? Y si está hacia la izquierda, tú rechazas, que esta serie tenga una raíz unitaria, o rechazas que la serie no sea estacionaria. De hecho, rechazas que tenga una raíz unitaria, ¿sí? Entonces la serie es estacionaria. Entonces, tú estás buscando rechazar, que la hipó, que esta serie tenga una raíz unitaria. Y, y como se rechaza, en este caso, la serie es una estacionaria, ¿no? Entonces, para todos los casos que ustedes estén buscando, busquen que este valor del estadístico, esté hacia la izquierda, de esto, este valor crítico, ¿no? Ya sea el 1, o el 5%, que es lo que ustedes van a encontrar. En todos los casos, van a encontrar, que las series están por la izquierda. Es decir, que las series, como, de hecho, como vimos gráficamente, si se fijan, en todos, en todos los casos, parecen, no, parecen series estacionarias, y de hecho van a comprobarlo en las, en las, en las pruebas, ¿no? Que, que todas son estacionarias. Es decir, si, si ustedes calculan, la media y la varianza, para distintos periodos, de los ciclos, de, del BIP, de las, del consumo, las importaciones, de las exportaciones, una vez que, que le removieron, la tendencia, con el filtro Hodick-Prescott, ya tienen series estacionarias, ¿sí? Entonces, este será el primer caso. Ustedes, como quiera, compruébenlo, pero van, que las, que las series que van, que la base que los voy a pasar, ya son estacionarias, y también, el que ya, ya tienen su tarea, los ciclos que ya calcularon, también, ya son estacionarios. Ahora, para, para el var, se va a utilizar este paquete, este paquete, que se llama bars. Entonces, tienen que instalar esta paquetería, que se llama bars, para poder correr, el modelo bar. Instalo, ya nada más lo voy a cargar, porque ya lo tengo instalado. Y, este primero de aquí, bar select, es una función, que me ayuda a determinar, el número óptimo, de rezagos. ¿Qué tienen que seleccionar? ¿Qué datos tienen que darle? El número máximo, de rezagos a considerar. Aquí, normalmente se le pone 10, o 12 rezagos, como máximo. El tipo, aquí en este caso, por ejemplo, si ustedes quieren que el modelo, tenga o no constante, en la especificación que yo les mostré, el modelo si tenía constante, entonces, pues aquí le pueden poner, tipo constante. Este de aquí, es lo que le está preguntando, es si lleva o no constante su modelo. Entonces, ustedes le ponen, en tipo const, o sea, quiere decir, que si tienen una constante. Ejecutan este código, y, les va a dar, hace aquí, el cálculo, de estos, de estos criterios de información, que es el AIC, HQ, SC, FP. Y aquí, normalmente para el VAR, el AIC, tiende a darte datos muy altos, ¿no? Normalmente, te dan datos más altos. Generalmente, se le hace más caso al SC, que es el criterio de PAYES. Entonces, este es el que normalmente, se utiliza para los VAR, pero sin embargo, si, casi siempre coinciden estos últimos tres, ustedes van a ver que, en el que ustedes van a correr, les van a aparecer aquí unos, ¿sí? Del número de rezagos óptimo, para, para utilizar. Entonces, aquí me está diciendo, que debo utilizar cinco rezagos, para correr el VAR, del IPC, y el PIP, ¿sí? Entonces tengo que considerar, hasta cinco periodos rezagados, de las series. Esta es la pregunta que me hacía Saúl, si no me equivoco. Bueno, una vez que ya, ya tienen entonces, que las series son estacionarias, que, tienen que utilizar cinco rezagos, lo siguiente es estimar el modelo, y eso se estima con la función VAR, así en mayúsculas. ¿Y qué, qué elementos le tienen que dar? Bueno, le tienen que dar una, una base, la base de datos, solamente con las puras series, que quieren estimar. así, digamos, ustedes van, van a darle la serie de ciclos, que es, por ejemplo, la que les voy a pasar, con esa, con esa, esa base de ciclos, van a, van a especificarla aquí, van a estimar el número de rezagos, que en este caso son cinco, y le van a decir que, que el modelo sí tiene una constante. Ese cinco es el que nos salió anteriormente, ¿verdad? Exacto, de aquí salió, sí, de VAR select, salió este, este número cinco, que estamos poniendo aquí. Ustedes, por ejemplo, si les sale uno, aquí tienen que poner P igual a uno, sí, ese número de rezagos, que va a considerar el modelo. Entonces, lo ejecutan, igual, yo lo estoy guardando en un elemento, que se llama VAR uno, y cuando le doy summary, me da, se fijan, aquí, no va a ser tan grande, ustedes sí les va a dar un listado medio grande, porque, va a ser todos estos, ¿no? Se hace cuenta que, va a estimar los treinta y seis, coeficientes, se los va a dar, así en orden. Les va a dar, seis tablas creo. Se les va a dar primero una tabla con esto, luego una tabla con esto, y así, les va a dar todas las estimaciones de todos estos. Ahorita, como es un solo modelo de, de dos, de dos variables con cinco rezagos, pues está un poquito más pequeña, se fijan. ¿Qué hacía la función VAR? Por favor. En PAR, ya estamos ejecutando el modelo, de cuenta que estás estimando este modelo. Estamos ejecutando este modelo que les comenté. Pero bueno, ahorita para el caso del PIP y el IPC, ¿no? Está corriendo, y está estimando que... ... ... Gracias. 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 Ah, perdón, listo, se volvió a desconectar. Igual si vuelve a pasar, ahí les pido disculpas, no sé por qué me está fallando. Déjeme regresar. Me estaba preguntando qué es lo que hacía este comando, ¿verdad? Déjeme volver a compartir pantalla. Sí me quedé hasta la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo el comando VAR, verdad, de Perales? Sí. Perfecto. Bueno, lo que está haciendo es estimar ya el modelo. Digamos que lo que está haciendo es estimar todos estos coeficientes. ¿Y cómo lo está estimando? Pues está corriendo un modelo de mínimos cuadrados ordinarios para cada una de las líneas, ¿no? Que es lo que van a ver en ECO, ¿no? Uno de los modelos como los que ve en ECO es de mínimos cuadrados ordinarios, lo va a estimar para cada una de las líneas con la finalidad de darles el coeficiente estimado, ¿no? Les va a dar, digamos, un número aquí y después vamos a hacer pruebas para saber si ese número es o no estadísticamente distinto de cero. Si no es estadísticamente distinto de cero, pues vamos a tener que las variables rezagadas sí nos ayudan a predecir las variables o las series contemporáneas, ¿no? O actuales de estos que estamos viendo aquí, ¿no? El PIB, de las importaciones, el consumo, el gasto de gobierno, las importaciones o las exportaciones. Déjenme regreso aquí. Ok. Estos son los coeficientes, ¿no? Esta matriz son todos estos coeficientes que están aquí. Nada más que, como les comenté, aquí en este caso, digamos que nada más son dos variables, pero sí son cinco rezagos, ¿no? Entonces, les está estimando para cada una de las dos variables el coeficiente, pero también para sus rezagos. Ustedes van a tener, digamos, nada más para el primer rezago, pero van a tener, pues, más variables, ¿no? Entonces, va a ser una lista mucho más grande que esta, las que les está estimando. Al final, no vamos a utilizar como tal estos coeficientes, nos vamos a ir directamente a las pruebas de causalidad de Granger, que es básicamente lo que les comenté, ¿no? Déjenme regreso aquí. Ok. Ya estimamos el modelo. Ya vimos los coeficientes que nos mostró. Tenemos que efectuar tres pruebas de diagnóstico. Hay más, pero ahorita les voy a mostrar estas que son básicas. Primero, igual también no sé hasta dónde entrar aquí porque como no lo han visto. Pero bueno, básicamente se tiene que probar que los errores, es decir, que este elemento que viene aquí, este vector que viene aquí, tenemos que comprobar una que son independientes, es decir, que este error de aquí no tiene relación con ninguno de los demás, igual para el resto, que son independientes. Tenemos que también comprobar que estos errores realmente sean ruido blanco, que es lo que les comenté, que se distribuyan normalmente como una distribución normal, estándar. Entonces, vamos a poner a prueba que cada uno de estos errores sean independientes y estén distribuidos normalmente. Y por último, vamos a ver algo que se llama estabilidad del VAR. Y eso, igual no voy a entrar en detalle, pero si estas series, por ejemplo, son estacionarias, elegimos un número correcto de rezagos, lo más probable es que este modelo vaya a ser estable. Y si es estable, nos va a servir para hacer pronósticos y digamos que los coeficientes que estamos estimando, pues digamos que son confiables, ¿no? Si lo volviéramos a estimar con otra muestra, probablemente vamos a obtener resultados que son muy similares, los coeficientes estimados. Entonces, aquí vienen las hipótesis nulas. La hipótesis nula aquí es que no hay autocorrelación. Eso quiere decir que son independientes. Lo que queremos es no rechazar que sean independientes. Entonces, efectuamos esta prueba. El valor, el p-valor de esta prueba es 0.93. Esto quiere decir que no podemos rechazar que la hipótesis nula, es decir, que no hay autocorrelación. En ese caso, pues está bien. Los errores sí son independientes o no están autocorrelacionados. Ahora, la segunda es la normalidad. Se hace con esta prueba. Igual no voy a entrar en detalle. Lo que quieren, aquí la hipótesis nula es normalidad. Entonces, no queremos rechazar porque es deseable que el error sea normal. Pero en este caso sí rechazamos. Si el p-valor aquí es menor que 0.05 o 0.01, depende del criterio que estén tomando, rechaza, no la hipótesis nula. También en este caso acá, el p-valor teníamos que era 0.93. Acá no rechazábamos, aquí sí rechazamos. Y aquí rechazamos la hipótesis nula de normalidad. En este caso, pues no es deseable que haya una normalidad. Digamos que ya en la práctica, pues sí tendría que buscar una especificación en la cual los errores sean normales. Eso se puede hacer considerando más rezagos. A lo mejor nos faltan incluir variables, etcétera. Por ahorita, por ser un ejercicio o la tarea, está bien si no les sale esto que sea normal. Y como les comenté, ya en la práctica o en un modelo ya más formal o que van a utilizar para un trabajo de investigación, pues sí tendrían que buscar que esto se cumpla, una especificación con la que esto se cumple. Ahora, vamos a revisar la estabilidad y esto se hace con este comando. Summary, le dan el nombre donde almacenaron la estimación, le ponen roots y tienen que encontrar que todos son menores a 1. Y como van a ver aquí, todos los elementos son menores a 1. Si todos son menores a 1, eso quiere decir que la estimación es estable y esto está correcto. Entonces, de estos tres test de diagnóstico, pues pasó el de autocorrelación y el de estabilidad, pero no cumple con el de normalidad. Igual eso lo pueden reportar en su tarea o lo pueden comentar en su tarea. Normalmente, pues también se comentan, por ejemplo, los trabajos de investigación. Y por último, vamos a efectuar pruebas de causalidad de granja. Algo que quiero mencionar aquí es que cuando solamente estamos haciendo un bar de dos variables, es muy fácil, lo podemos hacer con este, directamente con este comando, digamos, ya enlatado de R que se llama causality, le ponemos el nombre del bar que estimamos y aquí le vamos a poner la variable, digamos, que en este caso sería la independiente, es decir, por ejemplo, si nosotros queremos probar si las importaciones causan el pip, entonces le vamos a poner en cause, le vamos a poner importaciones y vamos a estar probando este de aquí, si las importaciones causan el pip. Entonces, aquí en causa yo le estoy poniendo si el pip causa el ciclo del IPC, entonces, y al último le ponen signo de pesos, Granger, y esto les va a hacer el test de la prueba de causalidad de Granger. Y si se fijan, aquí la hipótesis nula me dice eso, la hipótesis nula es que el ciclo del pip no causa el ciclo del IPC y el p-valor es .21, entonces, no se rechaza que el ciclo del pip no cause el ciclo del IPC, entonces, aquí no hay causalidad en el sentido de Granger, del pip hacia el IPC, pero, si lo hacemos al revés, es decir, si el IPC causa el pip, vemos que, igual, la hipótesis nula aquí se actualiza, el ciclo del pip, la hipótesis nula es que el ciclo del IPC no causa el ciclo del pip y esta se rechaza al nivel del 5%, entonces, si esto es menor a .05, rechazamos que el ciclo del pip no cause el ciclo del IPC no cause el ciclo del pip, entonces, en este caso, el IPC sí causa en el sentido de Granger el IPC, es decir, si nosotros observamos el índice de precios y cotizaciones de la bolsa, eso nos ayuda a predecir el comportamiento que va a tener en el siguiente periodo del pip, ok, entonces, aquí, eso es lo que estamos encontrando con este test de causalidad de Granger entre el pip y el IPC, pero esta causalidad solamente es de un sentido del IPC hacia el pip, es decir, pues tendríamos una gráfica como esta de acá, si nosotros graficáramos el IPC, de hecho, si les mostré cuando estuvimos haciendo este ejercicio, encontraríamos que es algo como esto en los ciclos, normalmente anticipa o antecede el comportamiento del pip, esta de aquí sería la del IPC, la punteada y la azul sería la del pip, algo así sería, Eduardo, para confirmar, habías dicho que si el p-value es menor a 5%, entonces, si hay causalidad, rechazas, sí, rechazas esta hipótesis nula, que es que no hay causa, entonces, en este caso, si ustedes encuentran un p-value menor al .05, rechazan que no haya causalidad y eso quiere decir que el IP, digamos, de acuerdo con lo que estén probando, que el ciclo del IPC sí causa el ciclo del pip. Ahora, esta prueba está bien sencilla, el comando, el problema es que como en su tarea vienen, son más variables, no se puede hacer así porque este comando solamente sirve para dos, para dos series, entonces, les voy a pasar ahí una forma que estuve, estuve batallándole un poquito para buscar cómo se hacía y si pude llegar, en Stata es bien fácil, déjenme les muestro en Stata cómo se haría esto, en Stata de hecho te da todo, todo es un solo por ahí alguien tiene Stata, esto de aquí por ejemplo estoy haciendo, voy a hacer esto mismo, esto sería cómo se, nada más lo voy a correr, este es el comando que se utiliza para hacerla, una vez que estimas el var, esto es como lo estima Stata y esto es para el modelo de la tarea, estimas el var granger y te da todo, o sea, te da todas las pruebas, pero en R no te da esto, se cuenta que nada más te da dos pruebas a la vez y cuando tienes más de dos variables no te permite hacer este test porque no toma bien aquí las pruebas, entonces aquí es donde lo que hice fue aplicar pues básicamente lo que le estuve, por eso es bueno entender el modelo, se cuenta que si tú entiendes este modelo y cómo está estructurado, qué pruebas estás haciendo, en R es la flexibilidad que te da, en R si no hay algo que no está hecho tú lo puedes hacer, digamos tú lo puedes programar o tú lo puedes sí, lo puedes programar con lo que sabes de estadística, con lo que sabes de econometría y te permite esa flexibilidad, en Stata es más difícil, en Stata solamente puedes usar pues básicamente lo que ya está hecho y R pues te da esa flexibilidad de que si algo no está hecho pues tú lo puedes programar o efectuar, entonces aquí lo que hice fue pues aplicar estos conceptos que estuvimos revisando y aplicar estas pruebas pruebas de F pero lo que sí es importante para hacer esto que les voy a mostrar es conocer la estructura de esta matriz pero ya ustedes así como lo estuvimos viendo ya saben cómo está estructurada, cuáles son los elementos que nos interesan y no se les va a hacer difícil. Déjenme les muestro cómo se hace para más de, digamos cuando, como en el caso de su tarea, cuando ustedes quieren estimar más de, o sea, tienen más más de dos variables y quieren hacer pruebas de causalidad de Granger de solamente dos pares. En ese caso lo que se tiene que hacer es esto, van a utilizar una paquete, van a instalar este paquete que se llama, esto si quieren sí tomar nota porque ya, esto ya es la segunda parte y esto sí lo, lo van a utilizar porque como les comento con el comando, es decir, cuando lleguen ya a la parte de estimar los test de causalidad, van a usar esto que les voy a mostrar aquí. Van a instalar este paquete que se llama par.etp Igual esto ahorita se los pongo ahí en una nota y se los paso también para que lo tengan. Esta es la librería, par.etp y básicamente lo que tienen que hacer es, esto es lo que va a permitir hacer una prueba de WALT que es como esta que les mostré aquí. Estata les va a devolver esto. Estata utiliza, cuando ustedes le piden los test de causalidad de Granger les hace un test de WALT y les devuelve una chi cuadrada y un pi value. Entonces nosotros vamos a hacer esta prueba de WALT pero la vamos a hacer aquí en R pero la vamos a hacer manualmente porque no hay algo ya enlatado que nos permita hacer. Entonces este es el comando que van a utilizar bar WALT pero para eso este comando les pide varias cosas. Una, tienen que poner la base original. Ojo, aquí no es el modelo bar que estimaron sino la base original. Entonces por ejemplo le ponen, yo estoy utilizando aquí la de ciclos. Base de datos de ciclos. digamos como ustedes la nombre, yo por ejemplo les voy a pasar a lo mejor como les comenté esta base de ciclos entonces ustedes van a poner esta base original aquí y esa base van a elegir el número de rezagos que les dé digamos el mismo que utilizaron para estimar su bar a mí me salió uno ustedes van a hacer las pruebas ahí con bar select y van a determinar cuál es el número de rezagos óptimo. Ahorita llegó a esto y por último le van a poner aquí type const que es el que tiene constante o que tiene una como en el modelo que especificamos aquí tiene una constante. Ahora, este elemento aquí que le puse restrict ustedes tienen que hacer una, elegir que cuál de todos estos elementos es el que van a restringir. Entonces por eso es importante que tengan este este documento que les voy a pasar lo tengan en mente porque van a estar seleccionando cada uno de estos digamos el subíndice aquí les va a servir para definir qué prueba de Granger están utilizando. Por ejemplo, si yo le pongo que sea este elemento voy a estar probando que las importaciones causen el pip. Otra cosa importante es que el orden en el cual pongan las variables por ejemplo si las ponen como se las voy a pasar van a estar en este orden pero si ustedes adoptan otro orden distinto pues esos coeficientes son diferentes vaya porque van a estar de acuerdo con el orden que ustedes les den. Entonces si está en este orden este coeficiente aquí estamos probando si las importaciones causa el pip. ¿Cómo le especifico este de aquí? Pues así hace cuenta que estos van a definir un objeto van a utilizar esto que se llama R-Bind que no es tan necesario de hecho lo voy a quitar aquí no lo ocupan bueno mejor se lo voy a dejar R-Bind hace cuenta que cuando tengan más de una restricción les va a servir para juntarlas todas pero si no no pasa nada simplemente va a tomar digamos que esto nada más va a definir una base con esto como su primer column su primer fila lo que van a estar haciendo es definir una base así cuando yo le pongo este comando aquí este objeto restrict y en esta forma y ahora ¿qué elementos qué significa cada uno de estos elementos? es como R va a entender que estos coeficientes de esta matriz estamos restringiendo el primer elemento este 1 aquí significa el rezago en este caso como nada más tenemos un rezago pues digamos es 1 aquí si le saliera que tienen que rezagar 2, 3, 4 veces estaríamos hablando de otra de estas matrices de cuenta que el primer elemento le va a decir en cuál de estas matrices de coeficientes va a buscar si le ponen 1 va a buscar aquí si le ponen 2 va a buscar en esta si le ponen en la P va a buscar en esta acá y los siguientes dos elementos les va a decir digamos va a determinar el elemento en la matriz entonces esta es la fila 1 la columna 2 entonces en este caso nosotros le estamos diciendo que es esta aquí ¿no? está yendo entonces a la matriz de coeficientes rezagados 1 y está buscando en la fila 1 en la columna 2 ¿no? entonces este elemento de aquí estamos restringiendo esto entonces estamos haciendo la prueba de si las importaciones causan el pip si nosotros le pusiéramos 1, 3 estaríamos probando este de acá si le pusiéramos 1, 4 este de acá y así y así para todos los demás elementos entonces lo que van a hacer básicamente es pueden hacer esto de aquí van a una vez que acuerdan su bar simplemente sería instalar esta librería poner van a van a definir manualmente qué qué elemento van a restringir con base en esta matriz ustedes lo van a hacer para estas que subrayamos aquí ¿no? o sea para 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 y como nada más lo que va a cambiar la interpretación esto de aquí es si las importaciones causan el pip si el consumo causa el pip si el gasto de gobierno causa el pip ah perdón si el gasto de gobierno causa el pip si la inversión causa el pip y si las exportaciones causan el pip y acá es al contrario si el pip causa las importaciones si el pip causa el consumo si el pip causa el gasto de gobierno si el pip causa la inversión y si el pip causa las exportaciones entonces ustedes van a definir manualmente de cuenta que van a hacer esto pues 10 veces estos dos de aquí lo van a hacer 10 veces pero cambiando estos dos últimos elementos el primero no lo van a cambiar porque bueno si les sale un rezago también no lo van a cambiar en caso de que les salgan más pues si tendrían que especificar aquí en qué matriz tiene que buscar pero si les sale al igual que a mí que solamente utilizan un rezago pues le ponen aquí uno y lo que van a estar cambiando son estos dos elementos si si quieren probar el supongamos que sea este aquí el que quieran probar entonces le van a poner en R van a hacer la prueba con 1,5 1,5 y corren este este comando y aquí se fijan les va a dar varias cosas les va a dar el estadístico F y les va a dar el P valor siempre la hipótesis es nula como lo vimos acá es que este coeficiente perdón el coeficiente es cero entonces aquí lo que estamos diciendo es si la inversión causa el PIB y si esto rechazamos que es cero quiere decir que la inversión si causa el PIB o si si nos ayuda a predecir el PIB ¿sí? esa sería la forma que ustedes lo van a interpretar pero por ejemplo si aquí le ponen 1 1,4 por ejemplo que sería este de acá es decir si el gasto de gobierno causa el PIB podemos probar si el gasto de gobierno causa el PIB lo probamos y se fijan el P valor es mayor a .05 entonces no se rechaza que el gasto de gobierno no cause el PIB es decir el gasto de gobierno no sirve para predecir el PIB pero la inversión como vimos acá sí no sirve para predecir el PIB y así van a ser todas estas pruebas ya cuando les pase el código échense un clavado a esta última parte de aquí aquí definí una forma para llegar a lo mismo que hace Stata pero digamos vamos a haciéndolo manualmente si yo hago esto aquí que es un loop voy a ir aquí a Bargranger que es lo que creé y me creó una tabla igualita que la de Stata pero si se fijan aquí lo tuve que hacer manualmente y en Stata pues nada más le dio un comando y ya lo hizo aquí básicamente lo que hice es definir este código para que en lugar de estar haciéndolo de forma repetitiva es decir yo estar cambiándole cada vez 1,1,1,2,1,3,1,4 me corre aquí todas 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 las posibles pares de variables de causalidad de Granger y el último me quedo con los que me interese pero ahorita no es necesario meternos en esto solamente para la tarea por ejemplo con que ustedes hagan esta línea de aquí va a ser suficiente para que ustedes puedan hacer las pruebas de causalidad entonces instalar la paquete digamos una vez que van a tomar como referencia de hecho déjenme se los pongo acá esto de aquí se los voy a pegar acá y los guardo para que lo tengan de referencia aquí en el ejemplo de var ahorita se los vuelvo a pasar voy a poner prueba de causalidad tarea entonces este que les pasé acá el primero sirve cuando solamente están corriendo un modelo de dos variables pero no les va a servir para la tarea y este este que le estoy pasando aquí abajo si les va a servir para lo que para lo que ocupan en la tarea entonces instalan corren esta librería perdón cargan la librería y este este es el que tienen que modificar de acuerdo a la matriz tipo eficientes y para esta matriz pueden tomar de referencia esto que le estoy pasando aquí este documento entonces de acuerdo el elemento que ustedes le pongan aquí es el que van a estar restringiendo es decir lo van a estar suponiendo que es igual a cero y después van a ver si se rechaza o no van a poner a prueba si se rechaza o no y en esto que viene aquí pues esto se lo tienen que modificar esto de aquí sería la la base la base original que estén que estén utilizando yo les voy a pasar ahorita de hecho déjame les voy a pasar una vez todo esto antes de que se me olvide una duda otra vez mi duda es más que nada en estadística la hipótesis nula es si hay causalidad la hipótesis nula es que no hay que es cero ese coeficiente entonces si tú rechazas si hay y si no rechazas pues se queda la hipótesis nula que es que no hay esta que se llama base de datos oferta demanda global es digamos que hasta donde se debieron de haber quedado en la tarea uno digamos que debieron ya haber llegado a una base como esta de ciclos para en caso de que alguien no la tenga disponible la pueda utilizar ah no perdón esta es la de ah estos son los ciclos perdón bueno les voy a pasar estos dos para que igual puedan comprobar ahí a lo que ustedes lleguen con sus tareas esta de aquí es la base que bajé el INEGI ustedes ya la deben tener digamos es la base en niveles tal cual y esta que esta que está acá ciclos estata son los ciclos que si son los ciclos de cada una de las series también por si la quieren confirmar o si la quieren utilizar para su tarea para que la puedan usar de comparación y ya el como se llama el do file perdón el script R se los utilicé para las dos tareas se los comparto ya que la la entregan ahora déjenme esto de aquí lo voy a guardar para que se guarde esta última parte de aquí primero acuérdense que es un ejemplo nada más entre el IPC y el PIP y esto si le va a servir para la tarea me voy a volver a pasar este este script listo bueno esto es lo que les va a servir para su tarea este si tienen como quiera cualquier duda me comentan se complica un poquito por esa parte pero ya con esto que les incluí este documento que les voy a incluir y eso que vimos digamos ya sencillo solamente es es definir bien qué pruebas están haciendo o sea con estos estos dos elementos son básicamente los que van a estar moviendo y los van a estar moviendo de acuerdo con esta matriz y pues los elementos que se van a centrar son básicamente en estos de aquí y en estos de aquí y lo que restaría sería su interpretación estos de aquí arriba son estas series si estas series causan el PIP y estos de aquí es si el PIP causan estas series de acá ok y como quiera si tienen cualquier duda lo que sea ahí me pueden ir comentando con el comentario aquí el doctor Leo dice ¿qué tal? ¿cómo va a todos? se me pasó comentarles las notas que te envié siguen siendo relevantes para el martes ojalá es que el doctor Leo me compartió hoy unas notas del periódico para que comentemos en la clase del martes pero igual en la clase del martes les recuerdo al doctor para que pueda para que pueda comentarlas y bueno hasta aquí quedaría la parte de esto de la tarea y ya pues entraríamos en esta última hora a ver algunos ejercicios del modelo ISLM en lo que voy cargando no sé si tengan alguna otra alguna otra pregunta yo tengo una pregunta pero no es relacionada a a lo que hemos visto este bueno es que estoy buscando en en los archivos que nos proporciona proporciona el profe y no encontré el libro de curlat que creo que es uno que explica los temas que estamos viendo en este momento entonces te quería preguntar si sabes dónde encontrarlo si lo tienes fíjate que sí lo busqué pero igual creo que ya no está habilitada la liga ya nada más está disponible para compra y no lo tengo disponible por ahí le pregunté al doctor yo me acuerdo que le pregunté al doctor y me dijo que como quiera el de referencia de Romer entonces pues puedes empezar con el de Romer y si por algo ahí alguien algún compañero lo encuentra o lo tiene disponible pues ahí que lo comparte para tenerlo también disponible pero no no lo tengo no lo tengo disponible va está bien muchas gracias sí como quieran estos temas que vienen creo que ya va a ser la referencia a Romer y de hecho aquí les estoy subiendo este estos ejercicios de laboratorio que vamos a estar revisando si no me equivoco son los que no tienen respuesta nada más déjenme reviso si están sin respuesta bueno vamos a empezar a realizarlos este que les parece vamos a seguir la siguiente dinámica empezamos con el problema uno les doy algunos minutos para que ustedes lo vayan planteando vayan pensando cómo resolverlo y después este pues selecciono a algunos de ustedes lo empezamos a resolver aquí en vivo y vamos resolviendo las dudas y ya lo último ya lo último que resolvamos los tres igual de esa forma con los otros dos y el último que resolvamos les paso alguna respuesta sugerida para que ustedes ya la repasen con más calma en su casa de cómo yo resolvería estos tres casos ok entonces vamos a empezar con este perdón no debí cerrar esa pestaña para que vayamos leyendo aquí los ejercicios entonces vamos a empezar con este primero este proviene de Mankiw de la octava edición es el problema 6 del capítulo 11 ahí en ese capítulo y como en dos anteriores viene una introducción al modelo ISLM y selecciona este problema que básicamente es un ejercicio numérico para irnos adecuando a la amortación y después ya entraremos en algo un poco más este pues más analítico donde vamos a utilizar cálculo y otras cosas para entender un poco mejor el modelo pero ahorita es solamente un modelo numérico entonces nos dan aquí una serie de ecuaciones que determinan la economía ¿no? les dan la producción es igual al consumo digamos es una economía cerrada producción es igual al consumo más ingreso más gasto les dan la función de consumo la función de inversión el gasto de gobierno los impuestos les dicen a qué es igual la oferta perdón la demanda la demanda por efectivo y los elementos para que ustedes puedan calcular la oferta de efectivo entonces pues este primer punto de cierta forma ya lo comentamos saben ustedes a qué se refiere cada una de las ecuaciones pero vamos a empezar a realizar entonces del B al E primero van a utilizar estos elementos para determinar cuál es la curva de IS representarla gráficamente la curva LM representarla gráficamente y encontrar los niveles de equilibrio para la producción y para la tasa de interés y finalmente lo que van a hacer es ver qué sucede si el gasto de gobierno se duplica es decir si pasa de 50 qué pasaría si esto pasa a ser 100 mostrarlo gráficamente y calcular el nuevo equilibrio ese sería el primer ejercicio entonces lo dejo aquí y no sé son 5.14 qué les parece si a las 5.20 a las 5.20 25 dejamos 10 minutos empezamos a revisarlo ya en conjunto selecciono a alguien empezamos a revisar hasta donde se hayan quedado y de ahí empezamos si se acaban antes pues me comentan para empezar antes ok ok gracias Gracias. 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 Listo. ¿Alguien quiere ayudarme a empezar? Ya sea, si tienen como compartir, compartir, o si no, pues lo podemos ir, me pueden ir diciendo ustedes qué escribir, ¿no? Ah, si quieres, yo te ayudo. Perfecto. Este, te lo voy diciendo. Sí. Gracias. Inciso B, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que hice ahí fue sustituir los valores de consumo, inversión y gasto de gobierno en Y. Sustituíse cada una de las funciones, ¿verdad? Sí. Ok. Más cincuenta. ¿Te digo lo que me dio? Sí. Mira, me dio, Y es igual a ciento veintidós punto cinco, menos cinco R. Menos 5R ¿Ahí por qué te salió Con decimal? Ah bueno, es que era una fracción Era 245 Entre .5 Por eso, pero se me hace Que ahí hay algún detalle Porque, mira, es que vamos a Definirlo, a desarrollarlo Por partes, porque Como está ahí, debería ser más grande Se me hace Mira, vamos a hacer la suma Entonces, vamos a sumar Todo lo que está Digamos Vamos a juntar los términos ahí Comunes, ¿no? 220, 270, menos 40 ¿Si no? Me estoy brincando algo 120 Eduardo Bueno, mejor me espero Que acabes y ya te digo si me salió Igual ¿A ti a qué te salió Ya este procedimiento Este Y? Menos 20R Más 500 Ándale, sí Es eso 500 menos 20R Esto es a lo que debieron De haber llegado Si quieren Si quieren Ahí Creo que fue Luis Una Una importante Es que cuando tú divides Entre Por ejemplo Entre esto Esto es lo mismo que tener Uno entre un medio Que sería lo mismo que Tener dos Por lo que tengas arriba ¿Si? Entonces por eso te decía Que se me hace que Debe ser más grande Más grande que esto Más grande que 120 Entonces tienes que sumar 120 Más 100 Más 50 Más 50 Menos Esto Ah, perdón Es que Le estaba restando Le estaba restando mal Miren Vamos a Lo voy a hacer por partes Pero si está correcto Esto que me comentó Saúl Vamos a contar estos términos Por ejemplo Y es igual a 220 Más 70 Menos 0.40 Por 40 Por 0.5 Son 20 Entonces tendríamos aquí 100 200 250 ¿No? Tenemos 250 Más Este que se nos quedó aquí 0.5 Y Menos 10R Entonces vamos a pasar Este Este Y Hasta la izquierda Menos 0.5 Y Igual a 250 Menos 10R Esto de aquí Lo podemos factorizar Y 250 Menos 10R Entonces Pues esto de aquí Va a ser Y Es igual a 250 Menos 10R Entre 0.5 Que es lo que le comentaba A Luis Entonces Esto es lo mismo Que dividir entre un medio Que sería multiplicar 2 O sea Es lo mismo Que esto pasa Multiplicando como un 2 Por esto que está acá ¿Sí? Entonces tendríamos Llegaríamos a este resultado ¿No? Y es igual a 500 Menos 20R Porque está multiplicado Por 2 Esto es a lo que tuvieron Que haber llegado En el inciso B Ahora En el inciso C Van a Van a definir La La LM ¿Verdad? Ahí ¿Cómo les dio? ¿O qué hicieron? Creo que era Bueno Despejas para la otra función De M M entre P 20R Y es igual a 300 Más 20R ¿No? Este sería por el lado De la De la LM Entonces ya tienes Tienes ahí El sistema ¿No? Tienes una IS Que está definida Por 500 Menos 20R Y una LM 200 Un producto De equilibrio De 400 Entonces este Sería el equilibrio ¿Todos llegaron A este mismo Resultado? Sí Perfecto Sí Ahora Déjenme les muestro Gráficamente Ya en la respuesta Sugerida Cómo se vería Si ustedes lo graficaran Digamos Ya dándole valores Correctos A A esa función Pues van a llegar Algo como este Este igual También se los voy a pasar Para que lo tengan Este es el procedimiento Que hicimos Básicamente Un poquito más Más detallado Pero Esta es la Digamos Llevan a la IS A la LM Y al final Van a llegar a Digamos Ese equilibrio Aquí está Digamos Tanto gráficamente Como si lo hacemos Numéricamente Pues llegamos A un equilibrio De 5 R igual a 5 Y 400 Ahora ¿Qué sucede Si se suplica el gasto? ¿A qué Nuevo equilibrio Llegaron? Vamos para confirmar Que sí Están llegando Al mismo que Yo ¿Cuál es el nuevo equilibrio Cuando sucede El inciso D? En el inciso D Perdón Dice ¿Qué sucede Si el gasto de gobierno Se duplica? Muestre el efecto Gráficamente Y calcule El nuevo equilibrio ¿Cuál sería El nuevo equilibrio Al que llegaron En este inciso E? ¿Alguien ya lo calculó? Primero ¿Qué habría que hacer En este inciso E? Digamos ¿Qué es lo que se mueve Si cambia el gasto De gobierno? La IS Si venía la IS Exacto La IS Entonces la IS Es la que tienen que modificar ¿Cómo quedaría La nueva IS? Sería esta de acá ¿No? ¿No sería 600-20R? Sí Es ¿De qué partes? Esta es la original Pero ahora Ahora en lugar de Lo que vamos a cambiar Es este elemento Este es lo original Y vamos a cambiar Este elemento aquí Porque ahora G ya no es 50 Sino que es G ahora es 100 ¿No? Entonces cambias Esto de aquí Por 100 Igual Vuelves a resolver Y tienes que llegar Igual a 600-20R ¿Verdad? Sí Y a esto tendrías que llegar Igual sumas En este caso tendrías 200 Más 100 Perdón Tienes 100 200 300 Igual vas a tener Tres Esto se va a hacer Aquí está Esto se va a hacer así Y igual a 300 Más 0.5Y Menos 10R Igual vas a volver A pasar Y para este lado Te va a quedar Y igual a 300 Menos 10R Entre 0.5 Y esto es igual a 600 Menos 20R ¿Sí? Y ahora Por el lado de la LM ¿Se mueve o no se mueve? Si hay un incremento En el gasto de gobierno No Se queda igual ¿No? Se queda igual Entonces Esta ya la teníamos Que era igual a 300 Más 20R ¿No? O 300 Sin más 20R Lo que vas a hacer ahora Para encontrar el nuevo equilibrio Es igualar estas Nuevas dos Digamos La nueva La nueva IS Con la LM anterior Y vamos a llegar Al nuevo equilibrio Sería 300 Igual a 40R Y El nuevo R de equilibrio ¿Cuánto sería? 7.5 Ajá ¿Y la nueva Y de equilibrio? 450 450 Exacto Si lo viéramos gráficamente ¿Qué es lo que va a estar pasando? Esto que está Me lo pongo en pantalla grande Aquí es básicamente El procedimiento Si tú Hilo 100 Llegas a la nueva A la nueva IS Tienes el nuevo sistema De IS LM Las igualas Encuentras el R de equilibrio Y la Y de equilibrio Y gráficamente Se vería así ¿No? Lo que se está desplazando Es la IS Y tienes un nuevo equilibrio No pasaste un equilibrio De R 500 Y Y 400 A un nuevo equilibrio De 450 Y R 7.5 Entonces se fijan En este caso En particular Se está incrementando El gasto de gobierno En 50 Y el cambio En Y También es proporcional Es decir Es 1 1 Y tiene que ver Pues como estamos dibujando Aquí las Como estamos definiendo Las IS LM No siempre va a ser el caso Que sea proporcional En este caso resultó Ser proporcional El incremento en Y Al incremento en gasto De gobierno ¿Sí? Ese sería ¿Alguien tuvo problemas Para llegar al equilibrio En este En este problema? Todo bien Perfecto Bueno Como este ejercicio Les puede servir Porque Pues ustedes Pueden moverle aquí a todo ¿No? O sea Pueden cambiarle los Este Pues pues Digamos Pendientes Pueden cambiarle los números De Digamos Los variables exógenas Y pueden ver Qué pasa ¿No? Ya en Tanto gráficamente Este Como sobre El producto Digamos Como se Si se desplazan O se Si se desplazan Las curvas O bien Pueden ver también Cuál es el efecto final Sobre la producción O sobre la tasa de interés ¿No? Entonces Pueden comprobar Lo que ustedes ya ven De cierta forma gráficamente Con De forma numérica ¿No? Utilizando este sistemita Solamente cambiándole Los parámetros O modificando un poco Los parámetros Por eso lo incluí Ahora vamos a hacer El segundo está un poquito Más elaborado Entonces Voy a pasarme Al tercer ejercicio Ahorita el segundo Lo dejamos para el final El segundo es Un impuesto Y nivel de actividad Del modelo ISLM Entonces Vamos a considerar Este modelo Por aquí Ustedes ya Tienen disponible El archivo ¿Verdad? Para que también Lo puedan ver de ahí Una vez que si Se los pasé ya Sí, aquí está Ya lo tienen disponible Van a considerar Este sistema ISLM Donde el consumo Está en función Del ingreso disponible La inversión En función de R Y el gasto de gobierno ¿No? Y sabemos que la LM Está en función De la oferta monetaria Que está dada Y la demanda Por dinero ¿No? Que depende Del ingreso Y la tasa de interés Ahora muestre gráficamente El efecto De una reducción De impuestos Sobre el nivel De actividad Y las tasas de interés Y explique en palabras ¿Qué ocurre? Este es igual Si gustan Lo podemos hacer Directamente Alguien que Que quiera tomar El control Para mostrar gráficamente El efecto De una reducción De impuestos Sobre el nivel De actividad Y las tasas de interés ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si se reducen Los impuestos En este sistema? Primero ¿Dónde aparecen Los impuestos? ¿En la IS O en la ILM? En la IS La IS ¿Va a aumentar La IS? Exacto Aumenta la IS ¿Por qué? ¿Cómo lo explicarías Con palabras Ya intuitivamente ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Este Ok Es que Se aumenta El El ingreso Disponible De los hogares Entonces aumenta El consumo Y pues si aumenta El consumo Aumenta la IS Excelente Sí Esa es la razón Entonces está incrementando La IS Y qué pasaría después Digamos gráficamente ¿Cómo? ¿Qué es lo que estaríamos viendo? Por ejemplo Tenemos la La Tienes la LM0 y tienes la IS0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está desplazando la IS, ¿verdad? ¿Y hacia dónde se desplaza? ¿Hacia arriba? ¿Arriba? Entonces, se desplazo hacia arriba. Este era el equilibrio inicial a esta tasa de interés y a este nivel de producto. Y, bueno, ya dijimos, bueno, y intuitivamente, ¿cómo explicarías este incremento en Y0? Por ejemplo, ya dijimos que se incrementó el consumo, pero ¿por qué piensas que se incrementa Y0 y por qué se incrementa R0? Ya intuitivamente, sabemos que mecánicamente, pues sí, se desplaza la IS, pero ¿qué es lo que está pasando ya en términos intuitivos? O sea, ¿cómo lo interpretarías tú si tuvieras que explicarlo, digamos, con tus palabras? Dijimos que incrementa el ingreso disponible en los hogares, lo que hace que incremente su consumo, y ¿qué pasa después en la economía? Para que lleguemos a este nuevo punto, ¿no? Para que pasemos de A a B. ¿Qué pasa? Hay una pista que hacen las empresas o por qué, digamos, ¿quién produce en esta economía? Las empresas, ¿no? Entonces, si se incrementa el consumo, ¿qué le está pasando? O sea, las empresas tienen incentivo a producir más, ¿no? Incrementa la demanda, incrementa los precios, incentiva a las empresas a producir más. Y también los consumidores, en este caso, pues, para poder consumir más, van a demandar efectivo, ¿no? Y esto va a presionar al alza las tasas de interés, ¿no? Entonces, por eso, digamos, ya intuitivamente es lo que pasaría, porque se está desplazando la IS, es lo que está pasando ya en la economía. Pero a final de cuentas es correcto lo que comentó su compañera, ¿no? El mayor consumo, debido al incremento del ingreso disponible, desplaza la IS, y llegamos a un nuevo equilibrio en el cual hay un mayor nivel de producción y una mayor tasa de interés de equilibrio en este modelo. Ahora, en el inciso B, suponga que ahora la demanda de dinero no depende del nivel de ingreso, sino del nivel de ingreso disponible. Es decir, ahora, si se acuerdan, anteriormente, pues, nada más la IS se ve afectada cuando cambia la tasa de impuestos, pero ahora estamos diciendo que la LM no depende del ingreso total, sino del ingreso disponible, es decir, de la resta, ¿no? de Y, menos impuestos, más transferencias. ¿Qué pasa ahora, no? O sea, ¿por qué? Aquí la pregunta es, muestre que en este caso la reducción de impuestos podría ser contractiva, ¿y por qué podría pasar eso? Igual también, si quieren, lo podemos hacer aquí. me pueden ayudar a realizarlo y lo podemos hacer. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Se desplaza entonces la IS, la LM, las dos? ¿Se desplaza la IS? Se desplaza la IS por la misma razón que vimos ahorita, ¿verdad? Porque están reduciendo los impuestos, está incrementando el ingreso disponible y tenemos un desplazamiento de la IS. Pero ahora, digamos, la variante de este ejercicio es que es que la LM, ya, digamos, la demanda por dinero no depende nada más del ingreso total y la tasa de interés, sino ahora depende del ingreso disponible, es decir, de Y, menos T y de I. Entonces, ahora está incrementando, ¿qué le pasa a la demanda de dinero? ¿Se incrementa el ingreso disponible ahora? Pues también aumenta, ¿no? Porque van a querer que hay más liquidez. Perdón, más liquidez. Sí. ¿De dónde proviene la LM? ¿Se acuerdan? Hacíamos dos gráficas así, ¿no? Es lo que mostraba el doctor. Hacía dos gráficas, ¿no? Para poder derivar la LM hay dos gráficas así paralelas, ¿no? Esta, decíamos que creo que lo hacía con I, ¿verdad? Bueno, y R porque en este caso lo estamos poniendo iguales. Y acá tenemos Y. Entonces, esta, ¿cómo es la demanda por dinero? ¿Qué pendiente tiene? ¿Positiva, negativa? ¿Es horizontal? De este lado. ¿Es pendiente positiva? ¿La demanda por dinero? ¿Demanda? A medida que incrementa, acuérdate que se cuenta que es negativa. Esta es la demanda por dinero. Así la graficaba el doctor. ¿Por qué? Porque a medida hay una relación inversa entre la tasa de interés, ¿no? Y la demanda, la demanda por dinero. A medida que incrementa la tasa de interés, pues los agentes, digamos, el costo de oportunidad por demandar dinero es mayor, ¿no? O sea, les conviene más dejarlo en sus cuentas, por ejemplo, para generar rendimiento. Y a medida que disminuye, pues su costo de oportunidad disminuye y les conviene más, a lo mejor, otros usos alternativos o demandar más dinero, ¿no? Entonces, por eso tiene esa relación negativa. Pero en sí depende tanto del, como aquí el ingreso no está graficado, pues por eso, digamos, lo estamos graficando así, nada más, pero sí depende también del ingreso. Ahora, estamos diciendo que ahora depende del ingreso disponible. ¿Qué pasa, qué pasaría, qué le pasaría a esta demanda si se incrementa este Y que no aparece por aquí? Y supongamos que ahorita estamos en un nivel de esta forma, ¿no? Y la LM, se me ve que es la que se está confundiendo, Luis, es la que tiene pendiente positiva. Esta es la que se tiene pendiente positiva. Entonces, ahorita estamos en este nivel. A esta tasa de interés, ¿ok? Tenemos, esta es la relación de la LM, ¿no? Bueno, y por aquí tendríamos una Y para poder determinar este equilibrio. Ok, entonces, ¿qué pasaría si se incrementa el ingreso disponible con esta demanda por dinero? ¿Aumenta la demanda de dinero? Ajá, pero, ¿cómo la veríamos aquí? ¿Es un movimiento a largo de la curva o es un desplazamiento? Desplazamiento. Exacto. Tenemos un desplazamiento de la demanda por dinero hacia la derecha, bueno, hacia arriba, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿para cada nivel? ¿Qué pasa para cada nivel de tasa de interés? O para cada, ¿cómo se llama? que va a tener L' que C' si la oferta monetaria está dada, ¿sí? para cada nivel dado de oferta monetaria vamos a tener una tasa de interés más alta, ¿no? si se desplaza esta oferta de dinero. Lo podríamos ver también, o sea, digamos, si lo quisiéramos interpretar, se está incrementando la demanda de dinero, ¿qué pasa? Si se incrementa la demanda por dinero, eso va a empujar a la alza la tasa de interés. Entonces, como hay este incremento en la tasa de interés, ¿qué es lo que le va a pasar a la LM? se va a desplazar, ¿no? Se va a desplazar hacia arriba, o sea, a la izquierda. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la inversión, ¿sí? ¿Se acuerdan que la inversión depende de R? Perdón, eso es por el lado de la IS, aquí nada más es por este lado, perdón, es por el lado de la LM, ahorita vamos a ver lo que pasa con la IS. Por aquí. Entonces, este incremento en la tasa empuja a que la LM se desplace hacia acá, pero también tenemos el otro movimiento, tenemos el movimiento de la IS dado la disminución de los impuestos. Entonces, también van a tener un desplazamiento de la IS. Y al final, si se fijan, podría ser de acuerdo al desplazamiento que tenga la LM y la IS que la disminución del ingreso disponible sea contractivo, ¿no? Entonces, podría ser que Y1 sea menor a Y0. Dependería de la sensibilidad de la IS y la ILM ante los cambios en el ingreso disponible, si fuera este caso. Pero aquí ya explicamos por qué podría ser contractiva. Si este desplazamiento, digamos, si la sensibilidad de la demanda de dinero ante un cambio en el ingreso disponible es mayor que a la sensibilidad de la IS con respecto al cambio del ingreso disponible, pues podríamos tener este caso, ¿no? Que YI resulte contractivo, ¿no? El aumento en el ingreso disponible resulte en un menor nivel de producción de equilibrio y una mayor tasa de interés. No sé si quedó claro este ejercicio. Perdón, lo dibujé muy arriba, lo debía haber dibujado como por acá. Ya está. Me lo muevo. Porque tiene que coincidir con esa tasa de interés de acá, perdón. Aquí está. Ya está, me matas. Aquí para que se vea. No sé si tengan dudas. A mí como que intuitivamente no me quedó muy claro por qué la curva de la LM se desplaza hacia la izquierda cuando aumenta el ingreso disponible. Bueno, esta siempre es la que nos va a decir para un nivel dado de la oferta. ¿Se acuerdan que nada más que normalmente lo que hacíamos es variábamos, nada más estábamos variando, nos estábamos moviendo a lo largo de la curva. Entonces, por ejemplo, decíamos ¿qué pasa si cambia R? Si R está por acá, entonces, ya esto lo asociamos con una nueva LM, ¿no? porque aquí nos daba un nuevo nivel de una nueva oferta, ¿no? Una nueva oferta y eso desplazaba. Pero aquí en este caso lo que está pasando es que lo que se está desplazando es toda la curva, ¿no? Entonces, para toda la curva, digamos, para cada oferta tenemos una tasa de interés más alta. Entonces, para este nivel, este nivel que teníamos previamente, ahora tenemos una tasa de interés más alta y es nada más que a ver, me estoy confundiendo, permíteme. Sí, está bien, sí. O sea, digamos que aquí para este lado, digamos, donde tenemos la demanda de dinero, ya teníamos dada la oferta de dinero, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí es que se desplazó, la demanda de efectivos se está desplazando a causa de un incremento del ingreso disponible, ¿sí? Entonces, para cada nivel de oferta monetaria que podamos tener, ahora, digamos, va a existir una tasa de interés más alta, ¿no? ¿Por qué? Porque los consumidores están demandando más efectivo, ¿no? A cada nivel de oferta monetaria debido a que tienen más ingresos en sus bolsillos, ¿sí? Y ahora, para este nivel de tasa de interés, si nos vamos ya al espacio donde graficamos la LM y la IS, ¿no? El nivel, digamos, de oferta monetaria, a ver, por qué ser. de oferta monetaria que creció porque el cambio de dinero es más grande que el cambio en la tasa. Sí, es que, es que, no, eso pienso. Es que, digamos, si es el desplazamiento de este, pero necesito, necesito revisar bien cuál es el fundamento de por qué, porque pienso que parece que me estoy contradiciendo porque estoy diciendo que la oferta está dada pero acá se está desplazando hacia la izquierda. mejor para no decirles algo que no sea, lo voy a revisar y se los incluyo ya en el, digamos, en el archivo que les mande para no equivocarme ahí en la interpretación de esta parte. Pero sí, digamos, es por esto, ¿no? Es porque para este nivel se va a desplazar para este, digamos, esta está clave, ¿no? Por qué pasa. pero esto aquí es debido a lo que está pasando con la oferta de, perdón, con la demanda de dinero y mejor la interpretación se las dejo pendientes, ya sé que se las menciono en el siguiente laboratorio o bien, se las incluyo ahí en el archivo porque ahorita como que no me está mencionando bien el cómo interpretarlo y no quiero, digamos, más que nada le tengo, no sé más, no quiero fallarle a decirles algo que no sea, mejor voy a revisarlo, lo vuelvo a revisar y les comento esta parte de la interpretación de por qué se desplaza, ¿no? Para darle el fundamento correcto, pero en este caso sí, o sea, digamos que puede resultar contractiva si este desplazamiento resulta mayor a lo que se desplaza la IES, ¿no? Este nuevo equilibrio podría hacer que la nueva producción esté por debajo del IES 0. Bueno, como les comento, les incluyo la interpretación de por qué se desplaza hacia acá para no confundirlos y decirles ahorita algo que no esté correcto, mejor lo reviso bien. Y finalmente, en este ejercicio que ya no vamos a alcanzar a realizar, pero igual se los voy a pasar para que ustedes lo vean, son casos extremos de IES y LM y son cuatro, cuatro, nada más se los voy a mostrar aquí para que los vean, son cuatro casos, ¿no? Si la inversión no depende de la, son todos verdaderos, lo que ustedes tienen que discutir es por qué sucede y cuál es el efecto de la política monetaria o fiscal en cada uno de los casos. Entonces, el inciso A, el inciso A lo que les dice es, dice, si la inversión no depende de la tasa de interés, la curva IES es vertical. Entonces, van a llegar a algo así, ¿no? tienen LM y van a tener una IES que es vertical. Entonces, ¿qué pasa aquí con una política monetaria? Por ejemplo, una política monetaria expansiva, ¿qué pasaría con respecto al producto? Entonces, si se desplaza la LM, en este caso, no hay un efecto, digamos, es inefectiva, ¿no? La política monetaria es inefectiva para afectar el producto, pero con la política fiscal, si se incrementara el gasto, por ejemplo, ¿qué va a pasar si esta es vertical? Pues, tenemos que, que sí es efectiva, ¿no? Tendríamos que, sí sería efectiva para incrementar el, llegaremos a un, a un nivel superior de producto. Ahora, el segundo caso, ¿qué pasa si la demanda por dinero no depende de la tasa de interés? Dice, la curva LM es vertical. Entonces, en este caso, la LM es vertical. Y la IS sigue siendo, tiene, tiene pendiente negativa. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con una política monetaria expansiva? Pues, sí, es efectiva. Ajá, es efectiva. ¿Y qué pasaría con una política fiscal expansiva, por ejemplo? No tendría efecto sobre el producto, ¿no? Entonces, sería el caso contrario, ¿no? Dependería si la, la IS o la LM es vertical o horizontal. Y, y finalmente, están estos dos casos. Si la demanda por dinero no depende del ingreso, digamos, vamos a llegar a algo similar, ¿no? Ahora sí, la LM es horizontal. Ahora, supongan que la LM es horizontal debido a que la demanda por dinero no depende del ingreso. Va a tener una LM así y una IS que sí tiene pendiente negativa. ¿Qué pasa con una política monetaria expansiva? ¿Qué pasa con una política monetaria expansiva? ¿Del gobierno o de Banxico, por ejemplo? De monetaria. No, no se mueve la curva porque no depende de, ¿de este, no? ¿Cómo se llama? Sería este de aquí. Digamos, la LM. ¿Qué pasa si la LM se desplaza, se expande? Bueno, más fácil, ¿qué pasaría con un desplazamiento de un incremento en el gasto de gobierno? ¿Cómo es esto, no? Sí, tenemos un incremento en Y. Sí. Y bueno, el último es igual, también la LM es horizontal, entonces, ya nada más vamos a ver este. ¿Qué le pasaría entonces a la LM si hay un incremento, una política monetaria expansiva? ¿Hacia dónde se desplaza? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, ¿no? Entonces, también es efectiva, ¿no? Aquí en este caso. También tendríamos este movimiento, ¿no? Este nuevo, voy a poner en Y2, también tendríamos este caso. Les voy a pasar, esto aquí, se los voy a pasar a este documento, pero el que tiene respuestas, y en esta parte, en el segundo ejercicio, incluye, no solamente el análisis gráfico, que es el que vimos ahorita, sino, les voy a poner el desarrollo de cómo se vería si utilizan, ahí va paso por paso para que ustedes lo sigan, qué pasaría si ustedes resuelven esto de forma, digamos, analítica, con cálculo y resolviendo los sistemas para que vean cuál es la justificación de por qué se da cada uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, este es el caso que vimos, el primero, el segundo, este es el tercero, ¿no? Es lo que veíamos, ¿no? O sea, por qué se, aquí viene la justificación de por qué se desplazan cada uno de los casos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando cuando es horizontal? De hecho, mira, esa es hacia arriba, perdón, esa es hacia arriba, ya, es que aquí lo que debimos haber hecho es una curva como esta, tenemos la demanda de dinero, tenemos, ah, perdón, es que aquí lo hice para el contrario, perdón, lo hice para una contracción y ahorita lo estábamos, les dije, para una expansión, entonces sí está correcto, esto es lo que pasaría si hay una reducción de la oferta monetaria y en el caso que tú me comentabas era una expansión si es hacia abajo, está correcto, perdón, nada más, y igual aquí ya tiene este caso que les dejo expuesto, ¿qué pasaría con una, si se reduce, si se contrae la oferta monetaria? Normalmente por la oferta, con el caso de la LM, se, normalmente hagan esta gráfica también para que vean los movimientos, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, se contrae la oferta monetaria, hay un incremento en la tasa de interés y para este nuevo nivel de tasa de interés corresponde a este nuevo nivel, ¿no? Hay un desplazamiento de la LM a ese nivel. Quedé nada más de comentarles la justificación de por qué este movimiento, pero está correcto de lo que les comentaba ahorita, o sea, porque se desplaza hacia la izquierda, nada más les comento ahí la justificación. Y bueno, ya por último, el último caso, ¿no? Este, que es también horizontal y nada más hay un desplazamiento de la IS. Pero, vayan siguiendo estas notas que les voy a pasar porque viene cómo llegar a esos mismos resultados que llevamos gráficamente, pero con cálculo, que es a partir de este sistema, donde partimos de un sistema igual que el que estamos haciendo numéricamente, que es este, ese sistemita, pero ahora vamos a, en lugar de hacerlo gráficamente o numéricamente, lo vamos a diferenciar y vamos a ver qué es lo que está pasando en cada uno de los casos, ¿no? Cuando se supone una u otra cosa de los que le está diciendo en los incisos, para que ustedes puedan ver qué está sucediendo con esos efectos y por qué, por qué son, por qué, digamos, lo que estamos viendo gráficamente se sustenta también de manera analítica, ¿no? en el modelo. Y, básicamente sería todo, no sé si hay alguna pregunta o duda de lo que vimos hoy, tanto de lo de R como de esto de los ejercicios. Ahorita les comparto también este documento y quedo pendiente, bueno, esto de las notas que sería comentarlo ya en la clase del martes con el doctor. Bueno, yo tengo una duda. Si, por ejemplo, en el código le pongo causalidad de Granger y la hipótesis nula es M no es causalidad de Granger del PIB, del consumo, del gasto, de la inversión y de las exportaciones, ¿quiere decir que las importaciones no causan todas esas variables o que todas esas variables no causan las importaciones? Ok, ahorita nada más estamos haciendo vamos a hacer pruebas de causalidad entre dos pares. Haz de cuenta que nada más estamos viendo voy a borrar esto de aquí para que no se confundan. Estamos viendo un solo coeficiente a la vez o una sola variable a la vez y estamos dejando todas las demás constantes o no las estamos revisando. Entonces, por ejemplo, si estamos interesados en probar esta hipótesis esta hipótesis de aquí estamos tratando de probar si las importaciones causan el PIB. ¿Sí? La hipótesis nula es que este coeficiente es cero, es decir, que las hipótesis no causan el PIB. ¿Sí? Si rechazamos esa hipótesis nula estaremos diciendo que las importaciones sí causan el PIB, ¿no? O las importaciones son una serie rezagada pero una adelantada del PIB o nos ayudan a predecir el PIB en el periodo actual. Y digamos así para cada uno de los elementos. Pero nada más estamos viendo uno a la vez porque también hay pruebas que podemos hacer de un elemento hacia todos los demás pero no es tan fácil interpretarlo porque realmente podría ser cualquiera el que esté ayudándote a predecir y aquí estamos viendo uno por uno para saber exactamente cuál es la serie que te está ayudando a predecir cada uno digamos en este caso el PIB por el sí, el PIB Ok, es que le puse en el código causalidad entre paréntesis var, causa igual a m granger y me dio todos o sea entonces ¿cómo lo puedo hacer para que sea uno por uno? Sí, es que lo que les comentaba este comando aquí causality nada más sirve para ver dos variables a la vez si tú le pones por ejemplo como en el caso de la tarea les va a arrojar esa hipótesis que tú comentabas para eso tienes que hacer este de acá tened cuenta que lo tenemos que hacer manualmente que es el procedimiento que les estoy comentando acá si lo haces manualmente aquí tú sí puedes decirle sabes que nada más quiero que me restrinjas un solo coeficiente a la vez porque esta función no está hecha para más de dos más de dos series entonces por eso lo estamos haciendo manualmente y bueno para especificar lo que comentábamos es que tú le tienes que digamos lo que tendrías que modificar es la base de datos original que estás utilizando ojo que aquí no es el bar sino es la base original de ciclos y lo que tienes que decirles en el coeficiente perdón en la matriz de en esta matriz de coeficientes donde está el elemento que tú quieres restringir por ejemplo si es este de aquí sería el elemento uno dos aquí tendrías que poner uno dos el primero no lo mueven porque se refiere al primer rezago si le sale igual que yo que este bar solamente se tiene que correr con un solo rezago aquí va un uno lo otro que le tienes que dar es el elemento en la matriz que quieres restringir entonces aquí sería el elemento uno dos que es este de aquí y estaremos poniendo a prueba si las importaciones causan el pip y después y después si quisieras probar el contrario si el pip causa las importaciones te tendrías que ir a cuál a este al dos uno si y aquí tienes que poner dos uno dos coma uno y igual vuelves a correr este y este de aquí y vas a vas a probar ahora este coeficiente de aquí si el pip causa las importaciones y así y así haz de cuenta que es lo que les comentaba que van a tener que sustituir para para cada uno de este 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 coeficiente y este 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 y este de acá y ya por último lo que les quería mostrar de hecho se me ha pasado yo cuando entregué esta tarea acomodé más o menos así los resultados para que para que lo puedan observar más o menos cómo pueden acomodar ahí sus sus tablas yo por ejemplo puse la ecuación a la que me refería cuál era mi variable dependiente qué prueba de causalidad estaba realizando a qué me dio el estadístico f o el p-valor que también ustedes lo están obteniendo si ustedes corren este de aquí van a obtener nada más que aquí lo que ustedes obtienen es el test de Wald nada más que se corran aquí está van a obtener ese valor ese estadístico de el test de Wald que es este de aquí el valor f de test y el p-valor son los dos elementos que yo este incluí aquí bueno y aquí van yo le ponía por ejemplo si el p-valor es dependiendo de estos grados de significancia que son estándar si es menor al .01 o sea si este valor es menor al .01 le ponía tres estrellitas que es estadístico al .01 si es menor a .05 pero mayor a .01 dos estrellitas o dos esteriscos y si es menor a .01 es solamente menor a .01 pero es mayor a .05 entonces nada más una sola estrellita para los niveles de significancia y después los agrupé en otra tabla para poder decir qué tipo de causalidad si es en ambas direcciones o si solamente ya con estos de aquí ustedes pueden ver por ejemplo vamos a ver un ejemplo esto es con otros datos no necesariamente les va a salir esa tarea porque esto lo hice ya hace un año y fue con otra serie digamos una serie más corta y probablemente por ejemplo aquí me salió con cuatro rezagos entonces los resultados van a ser diferentes a los que ustedes van a hacer lo hice con otro software etcétera entonces por ejemplo aquí me salió que pues no sé por ejemplo que el PIB predice que la inversión predice el PIB ¿no? y me salió significativo y después tenía que ver si el PIB predice la inversión en este caso por ejemplo también entonces en esta tabla de acá yo voy a tener la inversión del PIB en ambas direcciones ¿no? PIB predice a PIB porque va en ambas direcciones la inversión predice el PIB y el PIB predice la inversión y así las agrupé ¿no? para poder hacer conclusiones y ya describir los resultados entonces es una idea de cómo lo pueden presentar pueden presentar la tabla de la causalidad y después pueden agruparlo en el tipo de causalidad que encuentren ¿no? ustedes van a tener menos porque aquí yo lo hice para todas todas las variables ustedes nada más lo van a hacer para las series digamos para los coeficientes que comentamos para estos de aquí ¿no? para estos 10 se van a tener 10 resultados y esos 10 después recuerdo la significancia los pueden agrupar si son estadísticamente significativos si son unidireccionales o bidireccionales es lo que podrían hacer no sé si hay alguna otra pregunta déjenme los voy subiendo como quiera este de aquí este que tiene respuestas entonces para que nos salgan las causalidades en pares tenemos que usar el último código que está escrito este que dice para la tarea hacia abajo es este de aquí ok entonces para la tarea ignoramos el de arriba por decir así ok no se escucha no se escucha oye Eduardo no se escucha ¿ahí me escuchan? sí sí se me hace que se quedó sin pila este micrófono bueno pues no sé hasta dónde me escucharon hasta que cambiaste de página y empezaste a señalar los códigos después de mi pregunta ok no escuchaste la respuesta a la pregunta entonces no ah perdón es que se le acabó se me cae la pila los audífonos y ya no se escuchó pero sí básicamente lo que tienen que hacer es como les comentaba este comando de aquí el de ejemplo var este que viene aquí solamente sirve cuando son dos series pero como ustedes tienen seis series tienen que utilizar las fuerzas este de acá entonces van a utilizar este comando de aquí y lo que van a estar cambiando son los elementos que van a restringir ¿no? entonces lo que les comentaba es que van a fijarse en esta matriz porque ustedes van a tener igual un rezago y van a definir el elemento que ustedes quieren restringir para realizar la prueba de la prueba de hipótesis entonces si esto si me lo escucharon o esto fue antes de que se se cortara si escucharon cuando hice los ejemplos de estos dos ¿verdad? si eso no eso si lo otro ya no ok bueno entonces lo que comentaba es que van a estar cambiando aquí el elemento que restringen y ah bueno lo que les comenté es que van a especificar aquí que base de datos están utilizando ¿no? que es la base de datos original no es la no es la que estiman aquí y guardan el bar no es esta sino es la base de datos original que les comentaba que yo estoy utilizando aquí esta que es de ciclos que de hecho es si se van ustedes a esta base que les pasé que es se llama ciclos estata que les pasé es básicamente esta base nada más que aquí es importante que cuando para que vayan a utilizar para estimar solamente estén variables numericas digamos los puros ciclos no tengan nada más es esta de aquí miren esta base que les pasé es justamente así como yo la yo la utilicé ahí nada más que aquí la exporté para utilizarla en esta pero básicamente son estas 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 series ¿no? para que la tengan ahí de referencia si ustedes si por algo no llegaron a esta base de ciclos pues la tengan disponible como quiera puedan hacer la tarea ¿sí? pero entonces digamos para ya en resumen para realizarlos el test de causalidad de Granger van a utilizar este comando antes nada más instalan estas librerías y la cargan pero van a utilizar la base de datos original el número de rezados que obtengan cuando cuando utilicen el comando varselect aquí les va a decir que por ejemplo voy a correr para que vean a mí me da un 1 me dice que tengo que utilizar solamente un rezago entonces yo aquí voy a utilizar en el estadístico igual voy a utilizar P igual a 1 o sea un rezago nada más y aquí voy a restringir por ejemplo ¿qué prueba quiero hacer? si quiero hacer la de las importaciones como les comentaba tendría que poner 1,2 aquí ¿sí? va a estar diciendo aquí si se fijan es la hipótesis no la es que las importaciones no causan el PIB y yo rechazo esa hipótesis nula es decir encuentro que las importaciones si causan en el sentido de Granger al PIB ¿sí? porque tengo un P valor menor a 0.5 y si le pusiera las estrellitas pues sería con dos estrellitas porque es menor a 0.05 pero mayor a 0.01 ¿sí? eso sería digamos es lo que iría en una tabla como esta de aquí y después lo que les comentaba es que de esta tabla de aquí pues yo clasifique por ejemplo hice este mismo test por ejemplo para para el sentido contrario digamos ahora vamos a hacerlo de las del PIB a las importaciones entonces sería 2,1 y yo encuentro que por ejemplo aquí no rechazo que el PIB cause las importaciones es decir el PIB no me sirve para predecir la base de las importaciones entonces aquí digamos que yo tendría que clasificar esa relación en una tablita en la parte de la tabla unidireccional en esta parte de aquí abajo ¿sí? donde diga que por ejemplo el bueno por aquí no me salía sí M predice el PIB ¿no? porque las importaciones predicen al PIB encuentro esta dirección en una sola dirección que las importaciones predicen al PIB que aquí también en este caso sí encontraba ese ese resultado y así van a ser para el resto de los pares ¿no? que comentábamos no sé si quedó claro esa parte sí muchas gracias perfecto pues bueno eso sería todo de mi parte déjenme nada más ah bueno aquí están los ejercicios de laboratorio estos ya tienen esto que les estoy pasando son los que tienen respuesta nada más el último nada más viene por comentar pero es el que estuvimos haciendo aquí ya este que les estoy pasando ejercicio de laboratorio viene con respuestas para que lo repasen son los que resolvimos el tercero también que alcanzamos a resolver nada más que el tercero el último le puse por comentar que fue el que estuvimos viendo aquí yo me llevo pendiente comentarles ahí la interpretación del desplazamiento de la LM y nada más revisen por su cuenta por favor el 2 ya vimos gráficamente pero revisen analíticamente digamos como el paso por paso de cómo se justifica el por qué la la LM o la IS son verticales horizontales etcétera con base en el modelo ya digamos en el sistema de ecuaciones del modelo que aquí les estoy poniendo paso a paso cómo se deriva y de dónde surge eso o por qué es vertical horizontal etcétera si la inversión no depende de la tasa de interés ahí encontramos decíamos que este creo que aquí está esta parte por ejemplo si la inversión no depende de la tasa de interés la curva ahí es vertical entonces ya vimos qué pasa con la política monetaria y fiscal pero bueno lo que los incluyo ahí es por qué por qué es esto por qué la curva ahí es vertical para que vayan siguiendo paso a paso y puedan también tener el justificante teórico de digamos ya con base en el modelo y por qué sucede eso y bueno hasta ahí es lo que traía preparado si no queda ninguna otra duda pues hasta aquí lo dejaríamos el martes comentó lo voy a recordar al doctor para comentar estas notas que bueno pues van a entregar la tarea y yo creo que también vamos a comentar esas notas que me comentó el doctor que son relevantes para el martes ahorita le pregunto si también quiere que se las comparta de una vez para compartírselas aquí o bien si quiere comentarlas nada más el martes directamente entonces ahorita le pregunto esa parte y también se los mando aquí por el caso de que sí sí muchas gracias Eduardo sale nos vemos que tengan buen fin de semana y cualquier duda pues por ahí estamos muchísimas gracias Eduardo gracias gracias igual nos vemos buen fin de semana gracias bye bye gracias